Muy buenas tardes, una vez más, este domingo 29 de noviembre de 2020, nos volvemos a encontrar en la reunión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó. Estamos ya listos para iniciar la transmisión del día de hoy. Allí están los hermanos hoy reunidos, agrupados, un grupo de hermanos que va a participar. Recuerde que usted a través de los mensajes de Facebook puede conectarse con nosotros y participar activamente de esta transmisión de hoy. Hoy es un día muy especial. Día muy especial, ¿por qué? Porque, como dijimos, hoy es el quinto domingo de noviembre. Un quinto domingo es raro en el mes, no es algo muy común. Y decidimos que, como habíamos culminado con la Epístola a los Hebreos el domingo pasado, en lugar de comenzar hoy con un libro nuevo de la Biblia, íbamos a tener una reunión que hemos llamado el Conversatorio, una reunión interactiva y compartida. Usted puede preguntar, puede participar. También vamos a dar la oportunidad en algún momento que si hay algún himno en particular que quiera cantar y nosotros lo conocemos, también podamos cantarlo. Los hermanos van a participar con lecturas bíblicas, canto. Ya va a ver esto, cómo se va a desarrollar en el día de la fecha. Así que saludo a los hermanos que están allí todos reunidos. Yo desde Ituzangó, ellos un poquito más lejos, pero están todos allí. Así que, ¿qué les parece si para comenzar tenemos una palabra de oración? Y le voy a pedir a nuestro hermano Anthony, si es tan amable de guiarnos en la oración de comienzo de esta reunión. ¿Se escucha? Buenas tardes. Perfecto, Anthony. Adela. Muy bien. Bueno, Señor Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por la misericordia que manifestaste en la congregación, Señor, al permitirnos realizar esta reunión un tanto distinta para poder, Señor, enseñar tu palabra y exponer nosotros como miembros de la iglesia un poco de la gracia y la misericordia que has tenido con nosotros en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, Señor, de tu escritura, de tu palabra, Señor, de permitirnos, Señor, generar esta fraternidad como iglesia y poder compartir el día de hoy con la iglesia universal, Señor, con los hermanos que se encuentran lejos o también los que están cerca y aún no han podido vincularse a nosotros de manera presencial. Que sea esta una oportunidad para resolver dudas, para salir de laberintos, de conocimientos, Señor, que nos tengan atrapados, que nos dejen seguir creciendo, Señor, tanto en conocimiento bíblico como en crecimiento espiritual, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, y esté siempre con nosotros en el Santo Nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Anthony. Saludamos a Angélica Benemann, que está conectada a través de Facebook. Envió las manitas esas que preguntamos los otros días ¿Cuál era el significado? Algunos dicen una cosa, otra dicen otra, pero bueno, esas manitas así. Algunos lo toman como saludo. Yo todavía no lo entiendo, pero bueno. Gracias, Angélica, por estar conectada también. Esperamos que podamos también nosotros ser de bendición esta tarde para ti. Vamos a comenzar entonces hoy, como dije, va a ser un poco diferente. No vamos a tener muchas canciones ya preparadas de antemano, sino que lo vamos a ir haciendo más sobre la hora a medida que va surgiendo el tema. Pero vamos a comenzar cantando un himno que en nuestro himnario es el himno número uno, simplemente para dar comienzo a esta reunión. Y luego vamos a cantar algunos himnos, pero también los hermanos van a tener oportunidad de interactuar y pedir algún himno en particular. Vamos a comenzar con el himno número uno, como dije, que se llama Santo, Santo, Santo. Está en nuestro himnario y lo cantamos unidos, como nos gusta y como decía recién en la oración, Anthony, esto de poder estar en la comunión de los hermanos. Así que vamos allí, compartimos el himno número uno. A ver si quiere salir. Ahí estamos. Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro a todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Amén. Saludamos a, bueno, Hanna que puso allí su corazoncito. La tenemos presente. Hermana Adriana, buenas tardes desde Colombia. Nuestra hermana Adriana está escuchando y compartiendo esta reunión desde allí, desde Colombia. Seguramente va a participar en algún momento con algún comentario también desde allí. Veamos, a ver. Bien. Vamos a abrir ahora para que ustedes me puedan decir qué himno en particular le gustaría cantar junto con nosotros. Los hermanos de la iglesia también pueden participar en este tiempo. Habilitan el micrófono. Ahora sí. Y ahí vamos a cantar. ¿Cuán grande es él? El himno número 20 de nuestro himnario. ¿Cuán grande es él? Adelante, hermanos. Gracias. 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 Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mi murió. Mi corazón entoña la canción, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Y justamente. Pablo. Cuando le manda la carta a Timoteo. Le escribe. Y le dice. Segunda. Segunda de Timoteo. Cuatro. ¿Sí? Es en el versículo uno diciendo. Te encarezco delante de Dios. Y el Señor Jesucristo. Que jugará los mismos de los muertos. En su manifestación. Y en sus reinas. Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Empezando como diciendo. Te encarezco delante del Señor. Que él va a juzgar. Que predique la palabra. Que instes al tiempo y fuera del tiempo. Que predique cuando es correcto. Y también cuando. Por ahí no es necesario para mí que la predique. El tiempo. Todo el tiempo. Una darguya. Repende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas veces cuando. Cuando. Uno se hace. Tal vez teólogo. O sabe mucho la palabra. Puede tocar mucho la palabra. Entonces. Eh. Una persona salva. Una persona que. Que sigue. La palabra. Que sigue al Señor. Tiene el Espíritu de Dios. Entonces. El Espíritu de Dios. Le enseña. Al Hijo de Dios. A tener. Esa doctrina firme. Pero también. A tener paciencia. Con el hermano. Que por ahí. Que está a entender. O por ahí. Algunos. Que están en su obediencia. O cualquiera. Es el momento. ¿No? Con toda paciencia y doctrina. Y después. Viene explicando. Que. 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 En gran tiempo. Donde. Algunos. No. 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 que es la palabra entonces yo preparé un par de versículos para ver que es dedicar la palabra para el Hijo de Dios para que, que es lo que manifiesta en el Hijo de Dios dedicar la palabra vamos al Salmo 138 Salmo 138 podemos leer que dice, en el versículo 11 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses que candares alos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas cuando uno dice, en el principio Dios era la palabra y la palabra era con Dios y Dios era la palabra Dios puso la palabra en el mismo como así, estándar de lo que es el Señor que es el mismo la palabra entonces nosotros nos debemos al Señor amamos al Señor entonces tenemos que obedecer las palabras de Dios recuerden que dice también me dice el Señor, Señor y no obedece a los que los mandan obedecer es igual a amar al Señor después, sigamos a Isaías 55 lo que hace la palabra la palabra del Señor en cada uno de nosotros nos da condición de juicio de pecado y justicia entonces el Señor sabe lo que es bueno para su santo el Señor demanda de nosotros obediencia para poder hacer la voluntad de Dios si vamos a Isaías 55 podemos compartir un texto que es conocido también pero bueno no está mal leerlo el versículo 10 viene diciendo porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá no vuelve sino que ardía la tierra sino que hace el propósito de la tierra y hace germinar y producir y hace el millón que siembra y para el que come lo mismo es la palabra de Dios porque después dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe cuando cae la lluvia o el sol hace el propósito que tiene que hacer en la tierra germina y da sus frutos la palabra de Dios para el que la envió va a dar sus frutos en su tiempo como él tiene la palabra de Dios hay que obedecerla porque la palabra de Dios es el mismo Señor y el Señor sabe lo que genera obedecer la palabra y lleva a la santificación a la sana doctrina nos lleva a la actividad lo que dice que nosotros nos tenemos que preparar para la actividad tenemos que ser preparados para la actividad para el Evangelio para obedecer la palabra de Dios y para poder así transmitirla a toda criatura ¿no? después sigamos a segunda primera de San Luisenses primera de San Luisenses capítulo 2 podemos ver de San Luisenses capítulo 2 versículo 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en nosotros los creyentes antes de dar todo lo que yo quiera decir Señor la palabra del Señor actúa en los creyentes como el Señor quiere que actúe nosotros recordamos que somos monergistas en la salvación pero somos sinergistas en cuanto a la santificación la salvación proviene de Dios es un acto único del Señor del Espíritu Santo en la hora de criticarlo pero decimos que somos sinergistas porque si bien somos salvos nuestra responsabilidad es santificarnos buscar la palabra como dice predica la palabra fuera del tiempo insta el tiempo fuera del tiempo para escuchar la palabra primero hay que estudiarla no como predicar las palabras no estudiamos entonces tenemos que ser dirigentes dice el versículo procura sentarte diligentemente delante de Dios como si era lo que no tiene que haberlozado que sabe cortar la palabra de verdad que sabe que sabe lo que está haciendo ¿por qué dice cortar? porque en el hebreo antiguo el hebreo antiguo el hebreo antiguo tiene puntos y comas entonces para poder para poder saberlo de cortar que en ese momento se requería un estudio sistemático de la palabra de Dios para saber qué parte es correcta cortar con una coma con un punto para que el sentido del texto sea correcto y no se dé a falsas interpretaciones hoy las traducciones de alguna manera tienen algunas fases pero la diligencia porque ahí se procura presentar delante de Dios con diligencia esa diligencia nos lleva a saber dónde cortar nosotros tenemos maestros ancianos que nos instruyen y que si bien nosotros nos ponemos en videocarta tenemos los ancianos que nos instruyen así como dice la palabra buen, ciego y fiel tenemos que ser fiel a la palabra de Dios hay errores sí, hay errores pero nosotros nuestra diligencia nos tiene que de alguna manera ponernos firmes para presentarnos delante de Dios sin tener dedicado a los amas vivir una vida por el egógeno cuando vamos al Salmo 48 el Salmo 48 dice vamos a leer dice Salmo 48 Salmo 48 nos dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en el medio de mi corazón como grupos de Dios si bien somos salvados por gracia pero la ley nosotros debemos cumplirla Jesús dijo no viene a poner la ley sino que a cumplir la ley dice también que si no puedo en el texto que Pablo dice que la ley que si somos salvados por gracia podemos seguir recambio y de ninguna manera de ninguna manera demostrando y cumpliendo la ley cumpliendo la ley demostrando que vamos al Señor entonces nosotros con un hijo de Dios como dice acá de hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en el medio de mi corazón los hijos de Dios tienen la ley grabada en la tabla de corazón de cada uno entonces si somos hijos de Dios la santificación como persona como un hijo de Dios es una responsabilidad de cada uno de su hermano y esa responsabilidad nos lleva a santificarnos día a día a que esta palabra y tu ley está en el medio de mi corazón que la podamos vivir y que podamos expresarla todo el tiempo obedeciendo la palabra de Dios nosotros no podemos pensar que que agradamos a Dios y no obedecemos las palabras no obedecemos el Espíritu eso no existe la doctrina es importante porque dice el conocimiento de Dios en el principio Dios la palabra y la palabra la con Dios Dios la palabra es lo mismo la obediencia la palabra de Dios es lo que nos hace perseverar en las cosas del Señor en la vida cristiana vamos terminando con el Juan 8 podemos ver Juan 8 que lo vengo diciendo de alguna manera con Juan 8 para ir cerrando de una especificación de una especificación de lo que es amar al Señor Juan 8 31 dice dijo entonces que se usan los judíos que habían creído en él si vosotros en este capítulo de Juan 8 31 el Señor hace una diferenciación de quienes son los hijos de Dios y quienes no son los hijos de Dios quienes son los que obedecen a Dios y quienes son los que no obedecen a Dios ya saben porque siguen las personas de su corazón o porque quieren hacer de su vida lo que ellos creen que está bien pero la escritura es para obedecerla para pensar que nosotros podemos de alguna manera hacer lo que queremos y estimular la escritura de la escritura de la escritura que nos dice acá dice Juan 8 31 dice dijo entonces Jesús de los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceres en mi palabra seréis verdaderamente en mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad lo sabrá el libre si permanecés en mi palabra si permanecen en mi está diciendo el principio de Dios era la palabra la palabra era con Dios y Dios era la palabra si permanecés en mi verdad en la palabra de Dios se obedecen si siguen los mandamientos conoceréis la verdad y la verdad lo sabrá el libre y le respondieron en el enlace a Reyes y después el versículo pero eso es importante conoceréis la verdad y la verdad lo sabrá el libre si laudés en mi mandamiento y después Juan 15 un poquito más adelante vamos hablando Juan 15 Juan 15 10 Juan 15 de 10 dice estas cosas os he hablado para que mi gozo estén vosotros y vuestro gozo se cumplió este es mi mandamiento los armís unos a otros como yo os he amado el mandamiento del Señor es que nosotros debemos demostrar cómo es el Señor ser santo porque yo soy santo si obedece mi mandamiento seré verdaderamente mi discípulo conoceré la verdad y la verdad será libre obedecer la palabra del Señor por eso Pablo le decía Timoteo que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo cuando lo manda a a predicar la palabra en ese momento había un montón de filósofos que con palabras de buena sabiduría convencían a la gente y la gente los aplaudía mi padre le dijo no tenés que ser un buen orador vos tenés que predicar la palabra suplicarte la palabra porque la palabra predicar es que lo indica el Señor solamente la palabra predicada lo indica el Señor cuando nosotros predicamos la palabra y solamente la palabra hace lo indica en nuestra vida nosotros lo indica en el Señor y eso es lo que busca el Señor adoradores en espíritu y en verdad la palabra cuando nosotros obedecemos la palabra cuando nosotros instruimos con la palabra así como somos enseñados por nuestro pastor la palabra es exaltada cuando nosotros la predicamos como está escrita y de esa manera el Señor es exaltado y de esa manera estamos dentro de esos adoradores que el Señor está buscando que tiene que adorar en el Espíritu en verdad en verdad por la palabra en el Espíritu están dados al Señor para obedecer si el pastor me dijo por algo o el portamán por favor por déjame pero no lo que tenía para compartir lo que venía viendo estos días la obediencia es el camino para perseverar en la libertad y en la libertad muy bien muchas gracias sí sí hay un texto en la palabra del Señor Jesús dice ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando así de fácil ¿no? hay mucha gente que dice qué bueno Jesús es mi amigo Jesús es mi amigo pero cuando vemos sus vidas nos damos cuenta que no coinciden con lo que dice la palabra que debería ser un creyente ¿no? un hijo de Dios creyentes hay muchos un hijo de Dios hijos de Dios hay poco gracias este hermano y continuamos saludamos a Romina Romina bienvenida también ya puso ahí este tres mensajitos buenas tardes para ti y gracias y paz de Cristo este Cindy también puso su corazoncito y está Mar Sánchez este que sin mal no recuerdo está por Chascomús ¿verdad? hola 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 Adriana 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 es la madre de Anthony y Mar es la madre de Marcela así que bueno bienvenida bienvenidos todos también antes de de continuar le cuento a los que nos están viendo recién que recién se conectan estamos en una reunión especial una reunión diferente hoy es una reunión así como lo que está viendo usted estamos haciendo una reunión muy conversada le pusimos conversatorio es una reunión interactiva donde todos participan este on demand digamos el que desea participar puede participar este así que lo estamos lo estamos haciendo hoy por ser el quinto domingo un domingo que quedó un poco fuera de calendario entonces decidimos hacer esto vamos a continuar cantando si me acompañan vamos a cantar un himno que no tiene número en nuestro himnario no figura en nuestro himnario pero que es un himno muy muy interesante que nos ha que ha escrito nuestro hermano William Gaither allá en el año 1963 el himno se llama Me ha tocado y me gusta explicar esto aquí a a Latinoamérica llegó una versión muy cambiada de este himno nosotros hemos hecho una traducción directa de lo que escribió el hermano William Gaither este lo escribió con su esposa ellos escriben música hace muchos años este es el mismo autor de porque él vive un himno que sí está en nuestro himnario y aquí llegó con una letra muy cambiada y obviamente los compiladores de los himnarios era una letra que obviamente no era bíblica este nosotros nos tomamos la tarea de traducirlo directamente del inglés y esto es lo que vamos a cantar ahora el himno se llama Me ha tocado este y la melodía es conocida así que fácilmente todos nos van a poder acompañar vamos a cantar el himno tenemos un 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 Fuertemente encadenado, cargado de culpa en rubor, Cristo con su mano me ha tocado, ahora ya el mismo no soy. Me ha tocado, me ha tocado, de gozo mi alma el inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé. Me ha tocado y me hizo renacer. Desde que conocí a Cristo. Desde que me limpió y cambió. Ya nunca dejaré de alabarle, lo gritaré hasta la eternidad. Me ha tocado, me ha tocado, de gozo mi alma el inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé. Me ha tocado y me hizo renacer. Tocado, me ha tocado, de gozo mi alma el inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé. Me ha tocado y me hizo renacer. Amén. Qué hermoso es pensar la letra de este himno, ¿verdad? Si no hubiera sido, había un viejo, un viejo coro que decía, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y esto es un poco lo que traduce también aquí la letra de este himno. Si Dios no hubiese decidido llamarnos con el llamado irresistible, escogernos desde antes de la fundación del mundo, nosotros no podríamos haber tenido ninguna oportunidad. Ninguna. Porque como dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Es muy interesante porque hay un salmo, si mal no recuerdo, que dice que si buscas a Dios, Dios te va a dar, ¿no? Y la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. En el antiguo pacto, Dios demostró con la ley, como decía recién Javier, lo que hizo Dios con la ley fue mostrarle al hombre que era absolutamente incapaz de hacer la voluntad de Dios. Para que tengan una idea, la palabra, la ley, la frase, la ley, está 395 veces en la Biblia. 395 veces en la Biblia antigua de Cipriano de Valera, 395 veces. Y muchos dirán, bueno, la mayoría de esas veces deben estar en el Antiguo Testamento. Hay más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pero no es mayoría porque son solamente 227 en el Antiguo Testamento y 168. La diferencia es muy pequeña. 168 veces se hace referencia a la ley en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Miren qué importante que es la ley, ¿no? Recién lo comentaba también nuestro hermano Javier, la ley que el hombre no puede cumplir de ninguna manera. No tenemos cómo cumplirla, salvo que Dios nos haga nacer de nuevo y entonces tenemos la posibilidad, la opción hoy de obedecerle. Saludamos a Julieta que está también aquí con nosotros. Hola, Julieta. Y vamos a leer un poquito los comentarios, a ver. Adriana dice, hijos, sí. Aquí estamos escuchando con tu padre, Anthony. Así que está la familia. Carlos Saldave, Carlos, ¿cómo estás hermano? El Señor te guarde. Gracias y paz de Cristo, bienvenido. Bienvenido también, Carlos. Es bueno tenerte otro domingo aquí con nosotros. La palabra ahora es para el grupo de la iglesia allí reunido. Ustedes me cuentan lo que van a hacer. Dijimos que esto iba a ser lo más espontáneo posible, ¿sí? Así que ustedes tienen la palabra. Cuéntenos, cuéntenos qué es lo que vamos a ver ahora o escuchar ahora. Bueno, va a hablar Marcela, yo. Bueno. Quiero leer un texto de Romanos. Romanos 8, desde 35 al 39. Voy a leerlo, pero también quiero que, aparte de leerlo, el pastor nos responda a él con sus palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora leo, y entonces el pastor contestará esa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Regulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o alfada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos apoya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni los cristales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué le digo al pastor que nos separará del amor de Cristo? Porque esta pregunta pareciera que puede suceder algo que no está nombrado acá, que podría separarnos del amor de Cristo. Pero sabemos que los que somos escogidos no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Eso es lo que tengo para compartir y, pastora, me gustaría escuchar que usted responda quién no se separará del amor de Cristo. Bueno, ahí compartí el texto para que quienes nos están viendo también lo puedan leer junto con nosotros y lo vamos a desglosar un poco. Es Romanos capítulo 8, de verso 35 al 39. Yo estoy leyendo la Biblia de Jubileo, es la versión de Casiodo, perdón, la versión de Casiodo de Reina, pero revisada por Cipriano de Valera en el año 1602. Y dice así la palabra del Señor, ¿Quién nos apartará de la caridad? Caris, la palabra que se traduce amor en la versión del 60. Es la palabra que también se traduce caridad. ¿Quién nos apartará de la caridad de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, dice la versión antigua, por lo cual estoy cierto, no estoy seguro. ¿Saben qué? Quiero aclarar esto. Cuando nosotros decimos, yo estoy seguro, es una seguridad humana, estamos seguros en nosotros, ¿no? En cambio la palabra original allí dice, estoy cierto. No es que estoy seguro, sé que es así, sé que es la verdad, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Marcela, por compartir este texto. Es un texto maravilloso de la palabra del Señor. Cuando dijiste Romanos 8, yo sabía que había alguien más que tenía Romanos 8 por ahí, pero bueno, allí vamos. Cuando dijimos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie, absolutamente nadie. Y quiero decir algo que obviamente a alguno le llamará la atención. Cuando dice, ¿quién nos apartará de la caridad de Cristo? Dice, ¿tribulación? ¿Tribulación? Miren, la iglesia está pasando por una tribulación que es grande, muy grande, pero todavía no es la tribulación final. Pero la iglesia va a pasar también por esa gran tribulación. Y esa gran tribulación, esa tremenda tribulación, esa tremenda persecución, no nos va a poder apartar del amor de Cristo. Así como el Señor salvó al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y vino el ángel destructor a eliminar a los primogénitos el día de Pesaj, el día de Pascua, así el Señor va a estar con nosotros guardándonos en medio de la gran tribulación. O persecución, seremos perseguidos. O hambre, dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que si no tenemos la marca o no nos dejamos marcar con la marca del anticristo, no vamos a poder ni siquiera comprar comida, vamos a pasar a hambre. Eso es parte de la tribulación que se viene para la iglesia. Hay lugares en donde ya los hermanos están sufriendo angustia, persecución, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte. Los cristianos del primer siglo ya lo sufrieron. Ellos creían que, como estaban ocurriendo estas cuestiones tan, esta tribulación tan dura, ellos creían que ya venía el Señor. El Señor pasó. Cuando Pablo vivió a finales, mediados en realidad del primer siglo, y escribió, él escribía que ya la venida del Señor era inminente porque la tribulación, angustia, persecución, hambre era tremenda. Bueno, nosotros sabemos que el Señor aún no ha venido, pero sabemos que Él ha prometido que estas cosas van a pasar con nosotros. Y el versículo 36 dice, como está escrito, como está escrito, no es un invento, está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo. Y fíjese, somos estimados como ovejas de matadero. Los que nos persigan y los que persiguen hoy a los cristianos. Es gente para matar, gente para el matadero. La iglesia de Jesucristo para el mundo es gente de matadero, es carne de matadero. Así nos ven y así lo vamos a sufrir si siguen las cosas como están yendo, que es obviamente lo que va a ocurrir, porque el Señor lo escribió y lo dictaminó de esta manera. Pero fíjese que interesante lo del versículo 37. En todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos tratados como ovejas de matadero, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por aquel que nos amó. Somos vencedores por Cristo. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y el que nos va a ser vencedores a pesar de que alguno de nosotros tenga que morir en el patíbulo por la fe en Jesucristo. Por lo cual estoy cierto, como decía recién, es mucho más que seguro. Yo estoy cierto, esto es verdad, sé que es así. No es una cuestión basada en mi seguridad, sino que es una certeza que tengo. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y cuando yo leo esto, agrego, ni yo mismo. Porque si cosas mayores que yo, si personas mayores que yo, con mayor poder que yo, no pueden, tampoco yo puedo. Nada me puede apartar. Nada me puede apartar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, ninguna persona me puede apartar. Ni yo mismo me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie me puede apartar. No existe nada que me pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada me puede apartar. Marcela preguntó, ¿quién me puede apartar? Nada me puede apartar. ¿Y qué pasa con los que se apartan? Bueno, los que se apartan es que nunca estuvieron adentro, nunca estuvieron al lado. Nunca fueron amigos de Jesús. Hay muchas personas, muchas personas que son así. Sí, pero, a ver, quiero sacar esto, no me permite, ahí está. Hay muchas personas que son así. Asisten a la iglesia, participan en la reunión, cantan, alaban y nosotros decimos, uh, ¿cómo es esto? Bueno, esas personas muy probablemente, si se apartan es porque nunca estuvieron en el redil, nunca fueron las ovejas. No sé si Cindy tenía la mano levantada o me pareció. Sí, adelante, Cindy. Sí, bueno, ya que empezamos en el momento, yo quería la compasión. Muy bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforman a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a ellos también lo dijo. Amén. Es así. Fíjense que interesante, ¿no? Porque esto Pablo lo dice unos párrafos antes de lo que leíamos, de lo que leyó la hermana Marcela. Dice, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Aún lo que viene, lo que dice después, aún la persecución, todo esto tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la vida cristiana. Lo que ocurre, todo, todo lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios, termina siendo beneficioso para el hijo de Dios. Y alguien diría, eh, pero ¿cómo? Los serrucharon por el medio. Al profeta Isaías lo partieron al medio, los serrucharon. Y uno dice, ¿cómo puede ser que eso haya sido beneficioso para Isaías? Claro que fue beneficioso para Isaías. Los mártires del primer siglo y los mártires de hoy en día son pruebas que pasa la iglesia y que purifica la iglesia. Aquellos que mueren por Cristo realmente reciben una gran bendición de parte de Dios. Y uno dice, ¿cómo? Es difícil de comprender. Es difícil de comprender desde lo humano. Pero Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, sufrió por nosotros. Cualquier sufrimiento humano, cualquier sufrimiento humano que suframos nosotros, es nada en comparación con aquel sufrimiento de aquel día de la Pascua en Monte Calvario. Nada en comparación con eso. Porque Cristo no llevó sus pecados, porque él no había pecado. Cristo sufrió por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Por el pecado de todos los escogidos de Dios, como decía recién allí en el versículo 30, a los que predestinó, a los que escogió desde antes, ellos, los pecados de cada uno de ellos y de nosotros, han sido puestos sobre Jesús en la cruz de Calvario. Así que mire, cualquier sufrimiento que nosotros pasemos aquí, es nada. Por lo tanto, como bien dice 828, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas gracias, Cindy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Hola, Pastor. Bueno, justo con lo que decía me hizo acordar de lo que iba a leer, así que ya aprovecho el momento. Bueno, bueno. O muchas personas, quizás cuando le hablamos del pecado, cuando hablamos del pecado, cuando le hablamos del pecado, como que realmente no les importa, lo pasan por alto, dicen, no, realmente no tengo pecados, ¿no? Y yo digo, si no tuviéramos pecados, ¿para qué hubiera venido? ¿Para qué vino Cristo? Y bueno, voy a leer Isaías 53, 3, para adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tapilladores, emudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo querido. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, ¿para qué vino Jesús si nosotros no teníamos pecado? Realmente, bueno, eso me distece mucho. Yo también sé que los que van a creer son solamente los que Dios le da el don de la fe. Los que fueron escogidos, es decir, antes de la fundación del mundo, esos son los que pueden creer, ¿no? Y dice en 1 Juan 1.5, este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. limpiamos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y muchos podrán decir, sí, yo conozco a Dios, conozco, lo conozco a mi manera. Pero acá dice, en el 2.4, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hasta ahí, muchas gracias. Amén. Gracias, Nelia. Y la hermana Adriana nos cuenta que el texto que se leyó hace un momento se predicó esta mañana allá en Colombia, en la iglesia en Colombia. El Espíritu Santo está dando la misma palabra, el mismo texto. Si la dio en Colombia y la dio acá, seguramente la estará dando en muchos otros lugares, ¿no? Porque la profecía de la Escritura no es de interpretación privada. El Señor trae la palabra que quiere que hoy se hable. Damos gracias a Dios porque podemos tener la Biblia a nuestro alcance. Y los hermanos y las hermanas se preparan, estudian, leen y hoy pueden compartir. Me pasaron un video esta mañana de un supuesto predicador que tenía que buscar un texto bíblico y se perdió y no encontraba. Estuvo 20 minutos buscando el texto bíblico con el nombre del libro y el versículo. O sea, la cita completa no encontró el texto bíblico. Y uno a veces dice, bueno, puede haber tenido un lapsus el hermano en ese momento. Sí, puede haberlo tenido. Pero la práctica de la lectura bíblica nos da el ejercicio para poder encontrar las palabras así como hoy podemos ver a los hermanos que están haciendo. ¿Verdad? No es solo decir, yo creo en la Biblia, es leerla, es buscar, es investigar, es profundizar en el conocimiento bíblico. Y si hay algo que se caracteriza en nuestra iglesia es en esto, en que la palabra de Dios es nuestro centro de trabajo permanente. Cristo es la cabeza de la iglesia y la palabra del Señor es nuestra guía. Tenemos una confesión de fe que leemos, usamos y proclamamos, pero la confesión de fe es 100% bíblica. Si nuestra confesión de fe tuviese algún error, automáticamente debería descartarse el error y creer lo que dice la palabra por encima de lo que dice la confesión de fe. Esto es así como pensamos. Miren, les digo, el himno que vamos a cantar ahora es un himno, es hermoso el himno. No me gusta la filmina pero no tuvimos tiempo de hacer el fondo como tenemos habitualmente todas las filminas de la iglesia. pero está muy interesante y lo podemos compartir. Es un himno de los que conocemos como los himnos navideños. Nos acercamos a la celebración mundial de la Navidad. La hermana Marcela me pidió los otros días que preparara un audio sobre la Navidad. hoy vamos a hablar un poquito de la Navidad. Si quiere después saber el resto va a tener que buscar el videíto cuando la hermana Marcela lo termine. Primero tengo yo que pasarle el audio después ella lo tiene que confeccionar. Estamos contando un poco de la intimidad de la iglesia. Pero digo habitualmente cantamos los himnos de Navidad a lo largo de todo el año porque como no sabemos el día que nació Jesús no tenemos la más remota idea del día que nació Jesús. Lo que sí sabemos claramente es que no nació en el mes de diciembre ni en el mes de enero como decía la iglesia ortodoxa no el Señor Jesucristo nació muy probablemente en un tiempo en el cual los pastores velaban las ovejas fuera del corral. Por lo tanto si los pastores velaban las ovejas fuera del corral recuerde que los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Señor y los pastores estaban en el campo con sus ovejas. Tiene que haber sido o primavera o verano. No puede haber sido en invierno porque los inviernos en la Palestina son muy fríos e inclusive llega a nevar y nunca salen los pastores con las ovejas cuando hace frío. Solamente con ese dato ya sabemos que no pero bueno acá los hermanos que prepararon la filmina original la hicieron blanca y con un muñequito de nieve. No estamos de acuerdo con el muñequito de nieve no estamos de acuerdo con que la Navidad sea en el invierno nórdico pero el himno está muy bueno y lo vamos a compartir con todos ustedes así que la música de este himno se conoce como Adestes Fideles y lo vamos a cantar Venid Fieles Todos es el himno Venid Fieles Todos a Belén marchemos de gozo triunfantes henchidos de amor y al Rey de los cielos contemplar podremos Venid adoremos Venid adoremos venid adoremos a Cristo el Señor el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó al seno humilde vino vino de una madre venid adoremos venid adoremos venid adoremos a Cristo a Cristo el Señor en pobre pesebre yace reclinado al hombre ofrece eternal salvación el santo el santo mesías verbo humanado venid adoremos venid adoremos venid adoremos a Cristo el Señor el Señor cantar jubilosas celingas criaturas resuene el cielo con vuestra canción al Dios bondadoso gloria en las alturas venid adoremos venid adoremos venid adoremos a Cristo el Señor amén gracias padre porque hoy podemos cantarte y alabarte en espíritu y en verdad lo hacemos con todo nuestro corazón con el nuevo corazón que tú nos diste para que nosotros podamos alabarte y bendecirte Martín buenas tardes hermanos dice mi pregunta es la siguiente nosotros seguimos esta fe este llamado para nosotros a ver lo voy a compartir así lo leemos en la pantalla y todos lo pueden ver mi pregunta es la siguiente nosotros seguimos esta fe este llamado para nosotros la verdad bíblica ahora vemos muchas congregaciones que están en el error mi pregunta resulta de algo que surgió en mí una tarde que observé un grupo de chicos orando en una esquina del barrio de seguro son miembros de alguna iglesia barrial en la que se diezma hay pastoras se hacen votos y cosas por el estilo de ahí pensé primero que hacemos nosotros como iglesia que hago bien que interesante no eh allí bienvenida bienvenido hermano Isaías este perdí el grupo de la iglesia que está ahora sí entró otra persona sí entró el hermano Isaías de Costa de Costa Rica antes antes de antes de de responderle a Martín saludamos hermano Isaías adelante hermano escuchamos su saludo y si tiene algo para compartir con nosotros bueno se cortó vamos a responderle a Martín entonces eh qué hacemos nosotros como iglesia las prácticas las prácticas esas de de ir a una esquina y orar tienen que ver también con la con la doctrina errada de muchas congregaciones eh nosotros nosotros no tenemos necesidad de salir a orar en una iglesia o caminar alrededor de una cuadra este supongamos supongamos esto es una suposición solamente hay hay un lugar en donde se descubre que hay un centro de aborto clandestino una clínica donde se hacen abortos clandestinos hay algunas congregaciones que toman la tarea de ir y pararse en la puerta y empezar a orar y a reprender los demonios esas cosas obviamente nosotros no creemos esto por lo tanto ir a hacer eso está en contra de nuestros principios de los principios bíblicos el señor dice que nuestra oración debe ser en lo secreto esa es la forma de orar nosotros oramos cuando estamos juntos oramos cuando nos reunimos como iglesia oramos pero la oración que más importa es la oración en privado la oración nuestra la oración en donde el señor nos habla a nosotros también nosotros le hablamos al señor y el señor nos responde a nosotros entonces hay prácticas que hacen muchos que no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos otro otro ítem que hace que muchas iglesias salgan a las calles y hagan actividades en las calles está en la famosa frase que hay que tener pasión por las almas como si tú no le predicas a esa persona esa persona se va al infierno esto es una falsa doctrina si hay una persona escogida por Dios esa persona va a recibir el mensaje del evangelio a su hora a su momento hoy hablaba Javier de que la palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo o cuando es oportuno y cuando no es oportuno más más literalmente lo que dice el mensaje tenemos que predicar la palabra y el mejor método de evangelización aprovecho la pregunta de Martín pero es para todos el mejor método de evangelización que tenemos es hablar uno a uno con las personas si nos toca hablar en una reunión pública con varias personas bueno gloria a Dios pero la mejor manera de evangelización es de uno por uno cuando vemos en la escritura vemos que el Señor cuando envía a los 72 discípulos a predicar los manda de dos en dos vayan y prediquen las buenas nuevas ¿no? el evangelio la buena noticia la buena noticia es arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado hoy compartí un texto de Paul Washer en mi página de YouTube justamente que decía que si Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz el evangelio es predicar a Cristo nosotros tenemos que hablar del pecado no podemos no hablar del pecado es muy importante entonces ¿cuál es el mensaje? el mensaje es por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Cristo pagó por el pecado de los escogidos y los escogidos oirán la voz de Dios a su momento al momento que Dios diga este es tu hora este es tu momento muchas congregaciones hacen cosas que no estamos de acuerdo con que las hagan este no vamos a a ganar hijos de Dios por salir o no a la calle si alguien quiere salir a la calle este no está mal no es que estoy diciendo no es que estoy diciendo que estoy escuchando mucho eco por favor el micro gracias este bueno disculpa entonces decimos queremos hacer esto como como la el señor dice tenemos dos opciones ir y predicar el evangelio no quiere decir que tengo que organizar un equipo para salir a la calle tengo que ir y predicar el evangelio este yo solito salgo y predico el evangelio cuando voy en el colectivo cuando voy en el en el subterráneo cuando voy en este en el en el camión o en el carro o en el o en el en el bus este predico el evangelio si quiero ir a la plaza a predicar el evangelio puedo ir a la plaza queremos ir un grupo a predicar a la plaza podemos ahora no pensemos que la gente que se va a interesar porque nosotros predicamos en la en la plaza automáticamente se convierten en cristianos porque hay mucho error y hay mucha gente que le gusta cambiarse de una iglesia a otra ah me gusta como cantan aquí me gusta como cantan allá prefiero esto prefiero esto me gusta como predica este pastor o el otro y se cambian las las famosas golondrinas evangélicas pero en realidad la la oveja de Cristo va a oír la voz de Cristo y es por la palabra de Dios predicada y esto es lo que hacemos y esto es lo que hacemos siempre y lo que no nunca dejaremos de hacer mientras tengamos aliento en nuestro ser predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo este y lo estamos haciendo en este momento lo estamos haciendo en este momento hay hay personas que están viendo ahora y hay personas que van a ver después esta reunión y la van a la van a recibir este más tarde no sabemos a dónde puede llegar este mensaje lo que sí sabemos es que todo lo que hoy se habló aquí palabra de Dios que se ha leído y se ha se ha este transmitido a través de este medio es lo que es lo que tenemos que hacer quizá no entendí bien la pregunta entonces este es lo yo entendí esto Martín porque dice Martín que que no venía por ahí la la consulta este yo la leí completa este nosotros nosotros no sé a lo mejor no entendí la pregunta Martín este entendí que había un grupo que viste en el barrio que seguramente son miembros de alguna iglesia bueno este nosotros no diezmamos nosotros no hacemos este ese tipo de cosas que que dice allí disculpa si no comprendí a lo mejor me puedes aclarar más la pregunta concretarla un poquito la pregunta pero vale vale la explicación para los que nos están viendo también por qué no hacemos otras cosas que hacen otras denominaciones u otras llamadas iglesias de Jesucristo porque nosotros no hacemos nada que no esté específicamente explicado en la escritura y la palabra de Dios dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo me decía los otros días alguien entonces no hay que usar las redes sociales porque en la Biblia no habla no 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 hablamos de los medios hablamos de los cómo de los qué ¿no? el medio vamos a usar el medio que tengamos al alcance este o alguien cree que Dios no sabía hace dos mil años que iba a existir internet o que iba a existir Facebook o YouTube este Dios lo sabía perfectamente ahora le habló a gente de hace dos mil tres mil cuatro mil años atrás este y le hubiera dicho escribe cuando vayas a tu canal de YouTube di tal cosa no predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo dice la hermana Adriana que entendió la pregunta en el mismo sentido que nosotros y Romina cada hijo de Dios debe orar y predicar la palabra este es nuestro llamado exactamente Romina si si o sea es el llamado de cada uno a todos el Señor nos manda a hacer lo mismo este no sé alguien quería hablar ahí del grupo de la iglesia si yo quería hablar quería hacer una pequeña acotación de lo que comentó recién Martín respecto a la pregunta que él había formulado sobre observar el comportamiento de otras iglesias que se pueden autodenominar evangélicas cristianas llevando una doctrina digamos que esté conforme a los parámetros bíblicos pero respecto a la salvación y sobre la bondad merecida que trae la salvación porque gracias por bien de la fe y que también respondré brevemente sobre eso igualmente esta anécdota que comentaba Martín me hizo recordar a uno de los clichés digamos cristianos entre comillas que abunda mucho en las iglesias en las que profesan enseñar dedicar la sana doctrina pero valianos los hombres que me traía este texto esta cita bíblica en el antiguo capítulo 18 versículo 20 que altas veces ellos citan para fundamentar ciertamente su doctrina o por qué el porqué o la razón por la que se reúnen en este caso como decía en el barrio donde quieren reanudar las almas de de por qué reunirse entre personas y además realizar la oración digamos conjuntamente en una oración privada como nos indica el Señor dice Mateo 18 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estuve en medio de Dios si bien decía aquí el Señor su presencia muchas iglesias se autodevanían en angélicas profesan decir que ya con tal de reunir dos o tres personas y con tal de proclamar o de evitar o de realizar muchas muchas manifestan muchos actos o conductas que no son para nada bíblicas ellos profesan decir que viene el Espíritu Santo ya de unirse dos o tres personas y hacen una analogía con el día que te encontré y como muchos de nosotros lo vivimos comienzan a hacer las falsas lenguas o conductas inapropiadas que no son correspondientes al orden que ha dictado el Señor en la congregación y en la eclesiología este versículo en realidad se refiere al orden y a la disciplina respecto al cuerpo de Cristo ¿por qué razón? porque primeramente el primer término no es consistente o no es víctico mejor dicho directamente clamar en todo momento la venida del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros por cuanto dice el Espíritu vive en mí decía Pablo además dice en la primera escritura universal del apóstol Juan en el capítulo 2 versículo 27 dice pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os han enseñado permanecer en él esto es lo que dice el versículo y nos lleva también a la perseverancia de los santos y la permanencia del Espíritu Santo en nosotros que mora en nosotros otra enseñanza que viene de las fuerzas doctrinas es que constantemente cuando nosotros pecamos entonces el Espíritu Santo si bien se constrita se aleja o se va de nosotros si nosotros abrimos la puerta a los demonios o a Satanás o cualquier hueste de maldad que se tratase eso no es así el Espíritu Santo permanece mora en nosotros hasta la venida del Señor fue la promesa de Jesucristo la venida del Espíritu Santo para que nos enseñase todas las cosas que el Padre tiene para nosotros además en cuanto a la disciplina que decía Ricardo Ramírez y también el comentario aludiendo al comentario de Martín sobre lo que decía también Adriana sobre que se predicó justamente en un mensaje o en un mensaje dice en la crístola a los efecios en el capítulo 4 en el versículo 3 dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz prestemos atención a la palabra unidad haciendo referencia a la unicidad del Espíritu que haya un cuerpo y un Espíritu como cuiste y también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos bueno en ese capítulo 2 versículo 19 haciendo referencia a la unicidad del cuerpo de Cristo la cabeza siendo Cristo mismo de la iglesia dice en virtud de que en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose con las dos cinturas y ligamentos pese con el crecimiento que da Dios a mí no se dice en Efecio capítulo 4 en el versículo 16 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las cinturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor como decía también la pístola de Pablo a Timoteo sobre la perfección la exhortación de los santos quería hacer esta esta acotación sobre la disciplina y cuál es la verdadera interpretación y el séptice que se hace en Mateo capítulo 18 versículo 20 sobre lo que es realmente el Espíritu Santo morando en nosotros que es la unción que permanece y que es verdaderamente el cuerpo de Cristo cuando hace referencia a ese versículo de Mateo muchas gracias Franco y si tal cual es así el Señor está con nosotros siempre este es muy importante eso él nos prometió yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no puedo decir ah el Señor no está si yo no estoy con dos o tres reunidos o cuando yo estoy con dos o tres reunidos ahí el texto bíblico como bien explicó Franco recién está está hablando en el contexto de un acto de disciplina en la iglesia cuando se toma la disciplina en la iglesia es la iglesia la que toma la disciplina y el Señor está allí apoyando la disciplina que se ha decidido tomar en la iglesia contrariamente a lo que muchos enseñan hoy que como Dios es amor hay que dejar que la gente haga lo que quiera lo que sienta no la iglesia tiene disciplina y específicamente de eso está hablando allí Mateo en el capítulo el Señor Jesús en Mateo capítulo 18 gracias Franco sé que tienen otro himno preparado los hermanos así que vamos vamos a escucharlos vamos a a qué bueno para el pastor hoy que canten ustedes ahí qué bueno así que ustedes tienen la palabra hermanos que no 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 Amén. 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 Gloria a nuestro Señor. Qué bueno. Qué bueno que es poder cantarle. Antes que nada quiero dejarles a todos el saludo de mi esposa. La hermana Elena está chequeando allí como monitor en la otra computadora del otro lado. Y... A ver... Este... Este... Me gustó ahí. Ahora se puede agregar... Miren. Se puede agregar el de ustedes acá. Ups. Se cortó. Se puede agregar la pantalla compartida de ustedes. Si la agrego yo acá queda desfasado. Pero si ustedes la agregan de allí se puede. Bueno. A ver. Veamos. El último comentario fue el de Romina. No tenemos más comentarios por ahora. Si usted está en su casa acompañándonos. Puede a través de los comentarios allí de Facebook, de los comentarios del video. Usted pone si tiene alguna pregunta y trataremos de responderla. Si no se la puede responder el pastor, se la responderá seguramente alguno de los hermanos. ¿Sí? Eh... A ver. ¿A quién? ¿Quién me falta ahí? Este... La hermana Daniela ya participó. Está el hermano Pedro. Ahí... Pedro está sin micrófono, pero... Cuando el técnico... Ahí está. Buenas tardes. A todos los hermanos presentes. No. Eh... Quería decir un versículo fuerte, pero bueno, es algo que... Eh... Hoy en día, eh... Eh... Más allá de la cuarentena, en mi caso, eh... Eh... Es una forma también de verificar, eh... Al señor en el trabajo. Es algo que tampoco muchos se tienen en cuenta. Y... A veces hacen preguntas. ¿Cómo puedo verificar? A Dios... Eh... 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 ¡Ese es a vuestros cercanos, renales, con temor y temblor! Con sencilleres vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que tiene agradar a los hombres, sino como siervos en Cristo. El corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Perdón. Hasta el hoyo. Sabiendo que el bien de cada uno y siere, es de recibir al Señor, sea siervo o sea libre. Es algo que... hoy en día, en mi caso o puede ser el de todos pasamos muchas horas lo normal, 8 horas en el trabajo y a veces nos preguntamos cómo podemos glorificar al Señor dedicando o haciendo lo que nos manda en el tema del trabajo, hacer retos de corazón en todo cumpliendo con los horarios eso es muy importante para un hijo de Dios tener en cuenta el tema de los tiempos porque si por ejemplo en el trabajo sabemos que tenemos que cumplir ciertas horas y no cumplimos las horas que debemos trabajar o faltamos o hacemos menos horas de lo que nos corresponde eso es como faltar el respeto y a su vez no a la persona a los jefes, sino a Dios porque nosotros las cosas tenemos que hacer para Dios sabiendo por ejemplo el jefe de Daniel que era Nabucodonosor un rey que la verdad en contra de lo que eran las leyes de Dios y todo eso pero Daniel de principio a fin lo hacía para Dios así y esto lo que da es nosotros cómo debemos comportarnos en el trabajo siendo dirigentes por más que decimos uno de nuestros jefes es malo es soberbio y no tenemos en cuenta entonces Daniel en el antiguo testamento era Nabucodonosor o sea es un rey que si decimos si el jefe es malo no conocimos al rey Nabucodonosor entonces la idea es que lo que manda Cristo es ser dirigentes hacerlo para mí no para el hombre y no tampoco hacer algo bueno y que los demás vean lo que hacemos sino agradar a Dios en lo que hacemos siendo en los horarios trabajando como uno debe trabajar siendo dirigentes con el jefe y con sus compañeros que vean esa diferencia de decir esta persona me agrada esta persona me agrada algo bueno tiene eso es lo que tenemos que mostrar nosotros a nuestros compañeros y a nuestro jefe en mi caso trabajo entre 18 horas y la verdad que a veces es difícil es difícil porque en el grupo la verdad que encontrar un creyente es difícil y poder compartir eso con un creyente no se encuentra pero tenemos que ser la luz en esos lugares que Dios nos manda a nosotros a cada uno de nosotros donde vayamos en el trabajo donde sea a predicar la palabra a veces cuesta pero es Dios lo que nos manda a hacerlo para mí no para los hombres que por mí en vos voy a mostrar mi gloria mi poder y la verdad que es el día a día y es a veces cuando nos cuesta cuesta sinceramente a mí me cuesta yo que a cada uno pero ser dirigentes y obrar para lo que es la gloria de Dios día a día que esas personas que están en el ambiente en el entorno vean que hay una diferencia entre los demás y que algo más tiene ese espíritu de Dios que obra por fe en la persona es lo que quería compartir y que realmente no se escucha en ciertas predicas porque es algo que por ejemplo lo que pasa en el tema del trabajo estamos muchas horas y a veces no sabemos por dónde ir cómo presentarnos ante los demás cómo orar pero bueno la palabra es viva y eficaz y nos va a guiarte por todo sentido y que tenemos esa obra gracias a Dios y por su soberana voluntad bueno eso quería compartir por el momento y bueno hacernos por gracia y por Dios estar adelante seguir porque por ello estamos aquí por ello hoy vivimos y tenemos una vida de día a día se vaya glorificando en nosotros para dar la palabra que es de vida y salvación muchas gracias hermano Pedro no sé si alguien más tiene por ahí había otra canción preparada ¿no? me parece que tienen varias preparadas me habían comentado ¿verdad? así que vamos a escuchar otra vez al coro de la iglesia es tan lindo escucharlos a ustedes cantando les cuento que Elena me decía recién qué lindo que está saliendo así que estamos muy contentos creo que pusieron para compartir allí la pantalla ¿verdad? a ver deshabilito de aquí ¿verdad? sí ¿verdad? sí Señor, tú me amas por mi nombre, festeños por mi nombre, cada día tú me amas. Señor, tú me amas por mi nombre, festeños por mi nombre, salva y limpia, tu caminata sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco, mi vida padejamos Jesús. Señor, hazte hoy un servo útil, que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me amas por mi nombre, festeños por mi nombre, cada día tú me amas. Señor, yo acudo a tu llamador, a cada instante, pues mi gozo, es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco, mi vida padejamos Jesús. Señor, hazte hoy un servo útil, que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, hazte hoy un servo útil, que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, hazte hoy un servo útil, que anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. esclavo, en la versión antigua dice esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como al Cristo hermosa canción como decía cuando estoy mirando que no dejar a nadie afuera con los comentarios cuando nosotros nos reunimos como decía hace un momento Franco el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nos atrae, nos lleva a congregarnos en iglesia no existe tal cosa como un cristiano que pueda vivir aparte de la iglesia la iglesia es la comunión de los santos la iglesia es la reunión de los salvados de los nacidos de nuevo es muy importante en el crecimiento espiritual del Hijo de Dios el poder congregarse alguien me podrá decir hay lugares en donde nadie puede congregarse es cierto, pero dos personas por lo menos tiene que haber dos o tres tiene que haber pero no es eso como ley que con dos o tres es suficiente sino que tenemos que tratar de estar reunidos y como comprobamos hoy aquí en esta reunión compartir los textos bíblicos lo que entendemos lo que dice la escritura y lo vamos viendo y lo vamos corroborando los unos con los otros porque la palabra de Dios como dije antes no es de interpretación privada no es que a mí se me ocurra interpretarlo de esta forma no, el que lo interpreta es el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a través de la iglesia es la iglesia el cuerpo de Cristo por eso hay un error muy conocido en la iglesia evangélica que hay personas hermanos que dicen yo soy la iglesia ¿no? este porque Pablo dice o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y basta con leer con delicadeza con cuidado el texto bíblico para darnos cuenta que no no soy yo la iglesia este vamos a buscar el texto bíblico primero y lo compartimos está si le digo enseguida donde está me falló ahora sí me falló enseguida le digo el texto y vamos ahí para para que lo compartamos entre todos este lo iba a buscar hace un momento y se me fue este primera Corintios capítulo 6 primera Corintios capítulo 6 el verso 19 vamos a leer el contexto donde está esta frase que es desde el 18 hasta el 20 Pablo le está hablando a los Corintios la iglesia de Corinto era una iglesia bastante desordenada bastante desordenada y Pablo les dice huyan de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo está más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro porque comprados sois por gran precio glorificad pues y traed a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios el hecho de que nuestro cuerpo contenga al Espíritu Santo que sea templo del Espíritu Santo no significa que nosotros somos la iglesia igualar el templo con la iglesia es un grave 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 error ¿por qué? porque en realidad el templo de Dios el templo es el propio Señor Jesucristo nosotros somos la iglesia el cuerpo de Cristo la novia de Cristo por eso el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y cuando nosotros cometemos pecado en este caso es un caso un pecado que el apóstol dice que es más grave que otros pecados porque es en contra de nuestra propia humanidad de nuestro propio cuerpo dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y es más hay un juego de palabras allí que deberíamos prestarle atención dice vuestro cuerpo o sea el cuerpo de todos es templo templo hay uno solo no puede ser no es que somos un montón de templos caminando no el templo es uno solo y no va a haber otro templo hay un solo templo y el templo fíjense ustedes que cuando la escritura dice que Juan ve bajar del cielo la nueva Jerusalén en esa ciudad no hay templo porque no hay templo porque el señor Jesucristo viene en la nueva Jerusalén no hay templo la ciudad tiene los los cimientos que son los doce apóstoles del cordero y viene bajando del cielo y no hay templo porque porque Cristo es el templo y nosotros somos el cuerpo de Cristo por eso somos templo del Espíritu Santo pero no quiere decir que yo solo suelto soy la iglesia de Cristo gravísimo error que es otro de los errores que escuchamos muchas veces hoy que hablábamos de otros grupos y otras denominaciones ¿verdad? Ahora el Señor nos llama y nos llama a ser un cuerpo y nos llama a reunirnos en la iglesia dice sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre el congregarse es fundamental para la vida espiritual del cristiano un cristiano que diga yo no necesito congregarme es porque no es un cristiano o por lo menos es un cristiano demasiado verde o demasiado inmaduro porque un cristiano tiene que entender que el congregarse es algo muy importante ¿amén? y con respecto a eso yo preparé una canción que la vamos a cantar enseguida la canción se llama por los lazos del santo amor es muy breve es corto es uno de los himnos más cortos que tenemos en nuestro himnario pero habla de la unidad en el espíritu habla de la unidad de la iglesia y por eso había puesto para ahí está nuevamente el hermano Isaías luego si el hermano Isaías nos está escuchando antes de cantar si tiene algo para compartir con nosotros le escuchamos hermano se cortó de nuevo vamos a compartir antes esto que escribió nuestra hermana Romina Romina dice una persona que conoce a Cristo quiere compartir con otros hermanos las bondades y hermosuras de Jesús se agrada de estar en amor y oración en el cuerpo de Cristo amén es así Romina es así gracias tal cual es así el hermano Isaías tiene problemas de conexión aparentemente porque no no podemos ahí lo hemos ingresado nuevamente hermano Isaías si nos está escuchando y quiere compartir algo si mi hermano es que tengo problema de conexión está muy mal el internet de aquí ahora le estamos escuchando perfectamente hermano no he podido conectarme hasta ahora parece que si bueno adelante si tiene algo para compartir con nosotros hermano gracias mi hermano saludos sí mi hermano bueno donde continúe un poquito voy a escuchar más es que me vengo conectando donde continúe un poquito yo haré algún comentario muchas gracias bueno bueno adelante ahí cerramos el micrófono ahí está falla la conexión vamos a cantar entonces este himno es el himno número 258 en nuestro himnario por los lazos del santo amor por los lazos del santo amor somos uno en el señor somos uno en el señor dice la letra y lo cantamos este todos juntos ahí vamos por los lazos del santo amor somos uno en el señor nuestro espíritu está unido a él por los lazos del amor de este amor con feliz canción hoy cantemos de corazón y que el mundo vea que somos uno en el por los lazos del amor a ver cortito pero con una letra muy muy interesante damos gracias al señor entonces por por poder estar reunidos así de esta manera gracias por las redes sociales miren esto es maravilloso poder estar hoy escuchando a nuestro hermano Isaías que está en en Costa Rica en este momento este bueno la el grupo de la iglesia tiene preparado más cosas ahí no sé si Anthony ah micrófono entonces para ahí estamos espero esperamos ya está ahí están todos de ustedes bueno 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 quería hacer primeramente una aclaración un paréntesis sobre la exposición de la palabra porque justamente nos trataría como como usamos usted decía justamente en el griego 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 porque viene no por revelación porque ya está la palabra protética más segura sino por denominación del Espíritu Santo justamente quería complementar a lo que decía Romina sobre la necesidad de y también Pedro como hacía alusión sobre la necesidad de como seros de Cristo ir a predicar la palabra para que la palabra sea conocida justamente entre las ovejas que ya han sido escogidas desde la construcción del mundo y que por lo que se debe leer hay unos versículos en los cuales el Señor nos ha hablado profundamente sobre la predestinación dice en Romanos en el capítulo 10 acompáñenme Romanos capítulo 10 versículo 14 al 16 dice como pues invocarán a aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuáles son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas mas no todos obedecieron el monjeo pues Isaías dice Señor quien ha querido anotarnos esto nos da pie a lo que es la doctrina del pecado de quienes son los escogidos de Dios quienes no quienes son los que dan frutos como dice en la tístola de Pablo y los gálatas cuando habla sobre los frutos del espíritu y los frutos de la carne por sus frutos lo conocéis decía nuestro Señor Jesucristo entonces dando pie a esto y a la doctrina de de la salvación y de la predicación la exposición del verdadero evangelio la sana doctrina tal cual Dios ha inspirado a sus siervos a los apóstoles para que esté escrita la palabra profética la cual tenemos que estar seguros con una torta la cual nos ilumina nos dice además que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 39 la importancia de las escrituras la inerrancia y la suficiencia de las escrituras esto también es un comentario para para aquellas enseñanzas coherentes filosóficas como lo dice la Biblia que han ingresado en las iglesias en las supuestas las iglesias de Cristo pero terminan siendo siervos de Satanás tal como el Señor Jesucristo el día después se separará de los cabritos de las ovejas y dirá no te conozco aléjate de aquí hacedor de maldad porque muchas veces se ingresa en las iglesias y es el lugar donde más Satanás ingresa para engañar a uno a los escogidos o querer engañar a uno a los escogidos porque los escogidos en la subvenida de Dios nunca se descargarán ingresan enseñanzas psicológicas enseñanzas filosóficas de que la escritura tiene que ser complementada con conocimientos que vienen de la psicología o lo que nosotros reconocemos como el mensaje del humanismo y no un mensaje cristo pero no es que se trata de la palabra complementaria con otros conocimientos que vienen del espíritu humano digamos porque el ser humano está caído está en el viejo hombre en su naturaleza caída y la única fuente de verdad es Jesucristo el verbo la palabra de Chocart quien nos enseña todas las cosas que han de ser disanidas en el espíritu por guía del espíritu santo dice en Juan capítulo 5 versículo 31 de nuestro Señor Jesucristo que pudirían las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de la vida que y otro comentario podemos hacer de la suficiencia de las escrituras cuando Jesucristo mismo las escrituras mismas hablan de él y inclusive han hablado de él antes de que él se agarrara y conociendo las escrituras pudriñándolas pidiendo también la oración de iluminación del Espíritu Santo para que su conocimiento su sabiduría venga a nosotros no es una tarea que requiere capacidades intelectuales que requieran un esfuerzo que dependa de nuestras capacidades porque si no estaríamos hablando de obras sino que viene por iluminación del Espíritu Santo del Espíritu Santo ahora cuando nosotros nos preguntamos ¿cómo sabemos que en una persona mora el Espíritu Santo? es una pregunta retórica que hago con los aquí presentes ¿cuáles son las evidencias de que la fe está dando frutos? ¿de que realmente el Espíritu Santo mora en mí? pero primeramente vayamos a la carta de los romanos una carta que hace mucho hincapié en la doctrina del pecado en la caída del hombre por su desobediencia y los impugnimientos que han hecho y que hemos hecho antes de la realidad cristiana hacia el mantenimiento del Espíritu Santo vayamos por favor al capítulo 3 en romanos capítulo 3 del versículo 10 al 12 dice como está escrito no hay ni a un no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se entiaron a una sin ser o inútil no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera un decía Martín Lutero que expongamos expliquemos debemos a conocer las escrituras de manera tal que si una persona no se enoja por la convicción de pecado sino que se enoje de nosotros porque es tajante la escritura dice en el capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu las dos junturas y los tuéramos y iniciar en los pensamientos y las intenciones del corazón haciendo referencia aquí en la crítica a los romanos sobre la conducta de los impíos todo ser humano todo el género humano desde que nació todo ser humano todo individuo desde que nació ya era condenado por la naturaleza caída que llevaba en él ¿por qué? porque dice que no hay justo ni a uno nosotros no merecíamos por ningún mérito propio llegar a Dios alcanzar o buscar a Dios porque dice no hay quien entienda no hay quien busca a Dios nosotros cuando éramos sin víos o los sin víos no pueden buscar a Dios no pueden encontrar no pueden hallarlo ¿pero por qué? porque todo es diablo aún así si no inútiles es una palabra muy fuerte inútiles ¿a qué se refiere inútiles? cuando aquí la grava al Espíritu Santo se refería a que el ser humano no tiene libre albedrío tal como lo dedica al armonianismo no tiene la propia capacidad de llegar a Dios o de conocer las cosas de Dios porque dice la palabra que el corazón es inagioso más que todas las cosas dice también Romanos en el capítulo 8 desde el versículo 28 hasta el versículo 32 acerca de los impíos refiriéndose en el contexto tanto de los judíos como de los gentiles dice y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen es decir Dios dejó a la persona en su capacidad en su falta perdón de capacidad de llegar a Dios y lo entregó a sus inundicias dice dice también en segunda de Timoteo perdón segunda de Pablo de Timoteo en el capítulo 4 versículo 3 dice porque vendrás tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina tal como habíamos comentado también en el título de la patita había hecho también Capier el hermano Javier dice no sufrirán la sana doctrina quienes no sufrirán la sana doctrina los impíos de lo que haga el Señor como lo que vimos en Romanos 1 y en 3 dice sino que teniendo con el son de oír recordemos que la fe viene por el oír el oír por la palabra teniendo con el son de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conviciencias conforme a su Dios que son sus propios sintómagos que alimentan satisfaciendo los deseos de su carne decía también Jesús sobre la dureza de la enseñanza que movió a la Biblia de la doctrina del pecado porque justamente estamos haciendo referencia a como ve Dios el pecado sabemos que los caminos de Dios son distintos a los nuestros son como dice también si no me equivoco en Isaías son más altos son más profundos los pensamientos del Señor como ve el pecado y cuán grave es el pecado delante de los ojos de Dios porque dice la misma palabra también que la paga del pecado es muerte dice dice el evangelio de Juan en el capítulo 6 versículo 60 al 66 hablando del Señor Jesucristo respecto a cuál es o cómo se manifiesta la justicia del Señor frente al pecado porque Él es tres veces santo Él no puede compartir ni puede dar lugar al pecado Él es justo y el pecado y los pecadores deben ser dominados dice en Juan capítulo 6 versículo 60 al 66 al oír muchos de sus discípulos dijeron ¿dónde es esta palabra? ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto me dijo ¿esto os ofende? ¿pues qué? si vives al Hijo del Hombre su vida donde estaba primero el Espíritu es el que da vida la carne para nada provee las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen ya que habla en este pasaje en el versículo 64 dice porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue leado del Padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban conmigo esto nos trae como mis hermanos y con insistencia siempre hablamos de cómo se manifiesta y se refleja la justicia del Señor en estos pasajes que acababan de Dios y cómo nosotros ahora siendo hijos de Dios pero antes como dicen Efesios habiendo sido hijos de Ia muertos porque la paga del pecado es muerte muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados merecíamos una condenación eterna como insistente también Jesús predicaba el agua de azufre el invierno pues también predicaba sobre los dos caminos entonces ¿por qué nosotros predicamos a un Dios que se manifiesta de esta manera? que se manifestó a través de las escrituras de esta manera ¿por qué nosotros leemos este martillo? ¿por qué Jesús haciendo notoria la condenación y contrae el pecado nosotros predicamos a este Dios a Dios en que nosotros creemos porque muchas veces y habiendo antes hablado sobre algunas falsas doctrinas que van en contra de la sana doctrina y que se aguantó a maestros falsos profetas y conforme a su concupiscencia hablarán palabras de mi vida servirán a Satanás de esta manera pero ¿a dónde queremos ir entonces? porque muchas veces surge el comentario de que la enseñanza también arriba de los púlpitos muchos predicadores dicen que Dios es amor y que no hay juicio sobre las personas o que nosotros como hijos de Dios como iglesia como cuerpo de Cristo nosotros no podemos hablar sobre fuertemente sobre el pecado de las personas pero justamente el Señor nos habló anteriormente en Romanos que ¿cómo creerán? ¿cómo irán? ¿cómo invocarán a aquel Señor que es santo y es justo? ¿cómo creerán si nosotros no le predicamos? ¿cómo el Espíritu Santo obrarán de esas personas y los individuos? si nosotros como hijos de Dios siedos de Dios de Jesucristo no vamos a acreditarles y exponemos cuáles son sus pecados y en cómo están yendo en el mundo y son amigos del mundo y enemigos de Dios tenemos que mostrarle eso a las personas y directamente hacia la conciencia no con ningún tipo de manipulación como muchos falsos maestros quieren hacer para adueñarse de muchas de muchas personas que están cautivas y intenebrecidas en su juicio pero respecto a por qué si Dios es un Dios de amor se expresa de esta manera en romanos condenando al pecado y exponiendo la gravedad del pecado insistentemente cita el evangelio según el apóstol Juan en el capítulo 3 en el versículo 26 un texto muy conocido que se lee también dice y acordamos de memoria también dice porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces ¿por qué nosotros tenemos que predicar y exponer a las personas frente al pecado cuando dice Juan 3.16 que Dios es un Dios de amor nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista de la cruz y solamente de la cruz donde Cristo se sacrificó y la propiciación de nuestros pecados nos manifiesta y nos demuestra su amor y otro comentario también que se hace respecto a este texto bíblico es de que Dios amó al mundo es decir amó a todos todos los individuos habidos por haber todo el mundo no solamente a los escogidos pero esto no es así en realidad y la palabra misma lo dice dice justamente dos versículos después de Juan 3.16 el versículo 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él dice el versículo 18 y acá aportamos atención el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios nos está dando claramente la respuesta de por qué Dios no amó a todo el mundo sino a sus escogidos a quien se predestinó simplemente por su beneplácito porque él es soberano para dar alabanza de su gloria dice también en el mismo capítulo de Juan en el versículo 36 un poco después de lo que estuvimos leyendo dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él esto es justamente lo que estamos predicando la ira de Dios está sobre aquellas personas que no se retienden y las cuales no han creído en el Señor de Jesucristo y no han confesado que Jesucristo es su Señor porque la ira de Dios se rebega desde el cielo contra toda impiden la injusticia de los hombres que definen con injusticia la verdad dice Romanos 1,18 Salmo 5 también para citar el Antiguo Testamento porque tú no eres un Dios y también haciendo referencia a que es otro cliché cristiano decir que Dios no ama el pecado aborrece el pecado pero ama el pecador eso no está escrito en la Biblia no fue revelado por el Espíritu Santo es una frase secular vino de Mahatma Gandhi justamente esa frase y contradice lo que dice nuestro Señor en el Salmo 5 porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos los pecadores no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que has iniquilado destruirás a los que hagan la mentira a los que es el milagre y el engañador aborrecerá pero como puede ser Dios nos ha mostrado por medio de estos pasajes su justicia que nosotros humanamente lo vemos como una dureza pero es su justicia la que se revela y nos da condición de pecado por medio del Espíritu Santo pero entonces no hay esperanza alguna para que Dios introdujo la ley y los mandamientos si es todo para caer en el pecado la ley que Dios ha traído lo dice Pablo el Gálatas no es maldita sino que nosotros le hemos hecho maldición a la ley porque en la ley se vino el pecado trajo el pecado de la muerte y nosotros caímos bajo el enano del pecado porque decía Pablo no sabía lo que era la codicia en el libro que es la codicia entonces no olvida esperanza soy yo condenado por Dios por ser impío nuestro Señor Jesucristo nos llama a arrepentirnos pero no por nuestras protestoras porque dice Crecios en el capítulo 2 que la salvación no es por obras sino por gracia y la gracia por medio de la fe la fe es un don de Dios no es como muchas veces se predica una emoción no es tampoco una decisión porque como leemos en romanos nosotros no tenemos capacidad propia de buscar a Dios por nuestros propios mismos por eso nuestro Señor nos revela que por medio de la gracia y la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo dice en primera de Juan 1 al 9 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y iniciarnos de toda maldad ¿por qué? porque en Jesucristo en el capítulo 1 nos dice que según nos escogió en elante de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suros por medio de Jesucristo según el puro aspecto de su voluntad por su gracia somos sabios y predestinados a la salvación porque llega de Espíritu Santo nos regenera nos vivifica y nos da condición de nuestros pecados para que ya no anduviésemos en ellos dice también el Señor Timoteo que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad que es Cristo Jesús porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la integridad y a los deseos mundanos digamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras por cuanto Jesucristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que es el pacto de la gracia es justamente el contraste entre un hombre antiguo y un hombre que es cristiano el hijo de Dios eso es lo que nos diferencia del mundo nos hace amigos nos hace amigos de Dios y enemigos del mundo y que nosotros por su gracia fuimos salvos no por nuestras propias obras sino que nosotros sobramos para bien porque el Señor preparó de dar de la creación del mundo todas las obras que son agradables a él amén muy bien muy bien para que escuchen que los hermanos están preparados y escuchaba escuchaba todo lo que decías y me vino el pasaje de romanos ahí de Pablo cuando dice en romanos capítulo 7 este viene hablando de la ley ¿no? y dice ayer que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte estoy en romanos capítulo 7 verso 10 en adelante ayer que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno pero dice un poquito más adelante no quiero extenderme mucho pero dice el versículo 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte pero no queda en este pensamiento tan negativo Pablo Pablo termina diciendo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado y si hay algo que caracteriza al hijo de Dios al verdadero hijo de Dios al creyente nacido de nuevo al cristiano con todas las letras es su entendimiento de lo nada que tenía para darle a Dios para que Dios tomara una decisión como la que hoy escuchamos que tomó Dios dice nos escogió desde antes de la fundación del mundo y por qué por qué nos escogió por qué nos dio esta salvación tan preciosa la gracia de Dios por qué simplemente porque él quiso por el puro afecto de su voluntad no depende de cuán buenos seamos porque no somos buenos no hay bueno ni a un uno leía recién este en nuestro hermano esta es la realidad no hay bueno ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios entonces ¿qué vio Dios en mí? nada ¿qué vio que Dios que puede estar viendo Dios ahora en mí? tampoco nada porque todo lo que tengo es de él se lo debo a él todo lo bueno en mí es de Dios y de mí como dijo Pablo miserable de mí miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo nos liberta en Cristo tenemos la salvación por gracia de Dios por medio de la fe esto no es por obras para que nadie se gloríe ¿cierto? pero nosotros tenemos que vivir pensando que el pecado nos asedia como dice hebreos que leíamos hace pocos domingos pocos domingos atrás tenemos más comentario Martín dice que nosotros no pudimos ver nada más que el simplemente de orar o no en una esquina si es lo que es lo que es lo que vimos Martín después pero bueno soy tan perfecto que me creo merecedor de esta no nosotros justamente lo que nosotros enseñamos es que no merecemos esta salvación y Mar Sánchez dice yo quisiera saber qué pasa con esas personas que no creen en Dios recién este escuchamos la palabra de Dios que dice que los los que no creen ya han sido condenados por no creer en el nombre del unigénito hijo de Dios importantísimo pensar esto Marcela querías decir algo estás sin micrófono me parece no no bueno este las personas todos nosotros venimos a este mundo no creyendo en Dios todos nosotros vivimos muchos años de nuestra vida este a veces creyendo que creíamos en Dios pero no creíamos en Dios ¿por qué? porque no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios eso lo dice Dios no 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 lo no lo dijo un hombre no lo dijo este un religioso eso lo dijo Dios Dios dice no hay ni uno solo de ustedes que me busque que haga mi voluntad que quiera cumplir los mandamientos no ahora por esa razón todos hemos sido condenados nacemos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados pero Dios escogió algunos de los que se perdían entre los que estamos nosotros para que podamos tener vida y vida en abundancia para tener vida y vida en abundancia tenemos que creer para creer en Jesucristo creer en Jesucristo para creer en Jesucristo tenemos que estar vivos pero no estamos vivos estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados entonces el Señor nuestro Dios nos da vida juntamente con Cristo y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento alguien dijo hace muchos años si naces una sola vez morirás dos veces pero si naces dos veces morirás una sola vez y esto es así el nuevo nacimiento Juan Evangelio de Juan capítulo 3 Nicodemo un religioso muy conocedor de la escritura maestro de la ley se acerca a Jesús y le dice que le voy a hacer y Jesús le dice debes nacer de nuevo no hay otra forma de ser salvado que Dios te haga nacer de nuevo la persona que nace de nuevo automáticamente en el momento que nace de nuevo como le es dado el Espíritu Santo consolador guía enseñador paracletos comienza a darse cuenta de que está vivo y empieza a pedir la leche espiritual no adulterada la palabra de Dios quiero quiero alimentarme con la palabra de Dios hay una necesidad intrínseca en el en el hijo de Dios de alimentarse con la palabra de Dios eso es la primera podríamos decir señal de que somos hijos de Dios el arrepentimiento la fe y el hambre por la palabra arrepentimiento fe y hambre por la palabra son básicos para la vida cristiana si el Señor me hizo nacer de nuevo como dijo hoy creo que fue Javier que mencionó si Javier que el Señor cuando nos hace nacer de nuevo el Espíritu Santo nos da convicción de pecado de justicia y de juicio ahora entiendo que soy pecador que estoy quebrantando las leyes de Dios ¿por qué? porque el mismo Dios al hacerme nacer de nuevo me muestra cuáles son las leyes que yo estoy quebrantando por eso dice Pablo como leíamos recién acá en el capítulo 7 de Romanos que la ley lo mata la ley me mata pero o sea yo pensé que estaba vivo y me di cuenta que estaba muerto Job dice de oídas te conocía mas ahora mis ojos te ven ese es el proceso del nuevo nacimiento no entendíamos lo que leíamos por más que leíamos podíamos tener un entendimiento intelectual de lo que dice la Biblia pero no entendíamos hasta que el Señor nos hace nacer de nuevo cuando nacemos de nuevo empieza el arrepentimiento la fe y el hambre por la palabra de Dios en una rueda que comienza a girar y comienza cada día más arrepentimiento cada día más darme cuenta que soy pecador más arrepentimiento más fe más hambre por la palabra de Dios más leo la palabra de Dios más hambre por la palabra de Dios tengo parece una incongruencia lo que estoy diciendo pero es así no nos cansamos de buscar en la palabra de Dios y cada cada vez más 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 y el Señor nuestro Dios nos va dando en respuesta a nuestro hambre espiritual nos va dando más conocimiento porque para eso nos ha dado el Espíritu Santo para que nos traiga convicción de pecado de justicia y de juicio sin Cristo estamos muertos no tenemos solución la pregunta era que pasa con las personas que no creen en Dios las personas que no creen en Dios lamentablemente tienen un castigo eterno asegurado no hay posibilidad la única forma de salir de ese de ese círculo vicioso en donde estamos por causa de que estamos muertos es que Cristo nos dé vida que Dios nos dé vida conjuntamente con Cristo pero cuando tenemos vida con Cristo estamos crucificados con Cristo crucificados con Cristo cuando vivimos en Cristo morimos con Cristo cuando vivimos vivimos para Cristo y cuando morimos dice Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia algo que algo que otra otro de los símbolos o signos de un de un hijo de Dios es que el hijo de Dios no teme la muerte el hijo de Dios no le teme a la muerte porque la muerte es el paso para encontrarse con el Señor Jesucristo ¿qué pasa con los que no creen en Dios? no tienen esperanza no tienen fe no pueden agradar a Dios solamente podemos agradar a Dios aquellos a quienes el Señor nos ha hecho nacer de nuevo y cuando Dios nos ha hecho nacer de nuevo Él nos da el fruto del Espíritu para que nosotros nos demos cuenta también que hemos nacido de nuevo porque una duda que tiene mucha gente ¿cómo sé yo que nací de nuevo? y el Señor te contesta igual que le contestó a los discípulos por sus frutos los conoceréis ¿cómo me conozco? me miro al espejo y veo como el Señor me va cambiando no soy yo yo sé que soy malo que soy pecador que estoy lejos de Dios que mi corazón es un corazón de piedra pero ahora Dios puso en mí un corazón blando de carne que deja ser manipulado por el Señor como el barro en las manos del alfarero así es la vida de un hijo de Dios ahora el Señor puede obrar en nosotros porque Él nos ablandó Él nos hizo de nuevo no es que Él nos corrigió no es que Él nos puso pegamento y nos arregló la rotura que teníamos no nos hizo de nuevo como decíamos hoy cuando cantamos la canción me ha tocado me hizo renacer me hizo de nuevo ya no soy lo que era el viejo hombre no está más está ahí ahora hay uno nuevo y el nuevo es el que alaba a Dios el nuevo es el que le cree a Dios el nuevo es el que sabe que ha pecado y puede arrepentirse y entonces recibir la gracia del perdón de Dios arrepentimiento fe y hambre por la palabra de Dios son señales de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo la nueva criatura tiene hambre como un bebé recién nacido grita 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 para que la mamá le dé de comer lo mismo hace un hijo de Dios busca 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 y como dice el salmista brama como el siervo por las corrientes de las aguas así este clama mi alma por ti señor gracias por la pregunta espero haber sido claro en la en la respuesta quizá un poquito larga le doy la palabra otra vez al grupo allí de la iglesia ellos tienen otras cosas preparadas así que ahí están adelante quería contar algo de lo que usted estaba explicando recién en Apocalipsis 21.8 dice pero los cobardes incrédulos abominables asesinos inmorales hechiceros idólatas y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago en el lago que arde con fuego y azufre en la muerte segunda hay otros versículos más donde también habla de quiénes son los que no heredarán el tránsito de Dios ahora acá nosotros vemos porque las personas piensan que uno le ve este versículo por ejemplo respondiendo a esa pregunta que se hizo recién esta es la persona que puede decir no pero yo no soy inmoral o yo no soy hechicero o yo no soy idólatra o sea este y digo ya ya con nacer ya naciendo nosotros ya somos pecadores o sea no se cuenta que nosotros seamos cobardes o algo de lo que aparece en esta lista o sea ya nacemos pecadores ya nacemos lejos de la gloria de Dios y del reino de Dios a menos que Dios en el tiempo revele a sus hijos a los escogidos que ese hijo que esa persona es la que va a llegar el reino de Dios bueno quería contar eso no sé si se entendió lo que dice si se entendió y me parece correcta la el agregado la acotación gracias Marcela tienen algo alguna canción más preparada allí todavía me parece que a Anthony le falta también bueno entonces tenemos una canción más bueno adelante bueno a a a a a a a a a Amén. 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 Estaba sin micrófono. Me dicen aquí, envían una pregunta de una amiga, si me la podría responder. ¿Cómo hacemos para poder creer en Dios si somos seres de fe? Hacemos obras para ayudar al prójimo y no somos retribuidos por él. A ver, bueno. Bueno, es una situación especial. El tema es así. Vamos a ir por parte. Primero, en este mundo en el que nos toca vivir, el príncipe es Satanás, el diablo. Nosotros venimos, como dijo recién nuestra hermana Marcela, y leímos los textos bíblicos que lo apoyan, y leímos también en Romanos capítulo 7, hay una lucha interna en el cristiano y hay una imposibilidad en aquella persona incrédula. Nosotros no tenemos fe suficiente para salvarnos. La fe salvadora es un don de Dios, la fe salvadora no es algo propio nuestro, la fe salvadora es un don divino. Entonces, vinimos a este mundo, nacimos en este mundo, vivimos nuestra infancia en este mundo, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nos casamos, tuvimos hijos, estamos en el mundo. Mientras Dios no nos ha llamado con el llamamiento irresistible porque aún no nos tocó el tiempo o porque a lo mejor no somos de los escogidos. Esto es durísimo para entender, pero está escrito de esta forma. Dice que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, antes que Adán cometa su primer pecado, antes que Adán cometiese su primer pecado, ya estaba el libro de la vida escrito con todos los nombres de todas las personas que se iban a salvar, desde Adán hasta el último que nazca antes de la venida del Señor. Todos están allí. Es un número exacto, un número que solo Dios conoce. No tenemos que confundirnos con números que se dan por ahí, 144.000 o lo que fuera. No, solo Dios conoce el número. Somos muchos, pero no somos todos. La Escritura dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. En proporción a la humanidad y a la gente que ha vivido desde Adán y hasta el fin del mundo, el grupo de los salvados no es grande. Dice Jeremías, el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, ¿qué pasa con la vida de una persona? No, no es la primera vez que me hacen una pregunta parecida. La pregunta concreta la voy a tratar de sacar. ¿Cómo hacemos para poder creer en Dios si somos seres de fe? ¿Hacemos obra para ayudar al prójimo y no somos retribuidos por él? Por el misericordioso Dios. Me ha dado dos hijos, me ha quitado uno. ¿Qué? Entonces, ¿cómo puedo creer? Yo me he arrepentido de todos mis pecados. ¿Qué estoy pagando? Bueno. Primero. No pagamos nada acá. Lo que vamos a pagar, lo vamos a pagar en el lago de fuego y azufre. La vida del incrédulo, la vida del impío, termina con el castigo final en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Acá no estamos pagando nada. Paula creo que es la que hace la pregunta. Acá no estamos pagando nada. Nada estamos pagando acá. Ahora sí estamos siendo probados aquí. Los cristianos escogidos de Dios también pasamos cosas malas en este mundo porque el mundo, dice Jesús, está lleno de aflicción. En el mundo sufriréis aflicción, dice Jesús. El grave problema de la religión es que le promete a la gente, si crees en esta religión, te va a ir todo bien, te tienen que ir bien las cosas, no te puede ir mal nada. La Biblia cuenta en el libro de Job, vuelvo a citar el libro de Job, que Job era un hombre santo, piadoso, un hombre obediente a la ley de Dios. Sin embargo, Satanás, con permiso de Dios, le quitó todos sus hijos, no uno, todos sus hijos. Le quitó todas sus posesiones, lo arruinó. Y los amigos le aconsejaban cosas que no eran de Dios. Y su propia esposa le dice, morite, maldecía a Dios. Y él nunca lo maldijo a Dios. Porque desnudo vine a este mundo y así me voy a ir, dice Job. Nosotros, lo que vivimos en este mundo, no es nuestro, es prestado. Nuestros hijos no son nuestros, son prestados. Nuestros padres no son nuestros, son prestados. Nosotros somos prestados a ellos como hijos y ellos no son prestados a nosotros como padres. Se murió mi padre. A todos se nos van a morir los padres a menos que nos muramos nosotros antes. Se murió mi hijo. Y claro, se van a morir. Y también un día va a salir el sol sobre los buenos y va a salir el sol sobre los malos. Porque el sol sale tanto sobre los buenos como sobre los malos. La Biblia es clara al respecto. Este mundo es un mundo de aflicción. En este mundo sufriréis aflicción. Pero Jesús dice, más confiad. Yo he vencido al mundo. Hablábamos más temprano de las persecuciones a las cuales están, de las cuales son víctimas hoy los hermanos en la fe en muchos lugares. En China, en Vietnam, en Corea del Norte, en la India, en muchos países, en México. Estamos hablando de México. En México es terrible la persecución a los cristianos. Y uno dice, ¿y por qué? Porque no depende ni de la fe, no depende ni de las ganas de adorar a Dios o de obedecer a Dios. El que te vaya bien en este mundo tiene que ver con cuánto está ocupado Satanás y sus demonios en hacer otras maldades que no te vienen a molestar a vos. Es así. En este mundo, lo único que nos promete Dios es aflicción. No nos equivoquemos esperando tener cosas buenas en este mundo. Ah, pero aquella familia tuvo siete hijos. Miren, falleció nuestro hermano Jorge Álvarez la semana pasada. Y él tiene 11 hijos. Los 11 hijos sobreviven a su papá. Una de sus hijas, siendo una niñita, se quemó íntegra con agua hirviendo. Y Dios la sanó, la restituyó. Y hoy está viva. Pero hoy ella dice, y se murió mi papá. Es así la vida, Paula. Es así la vida, hermanos. Es así la vida. La vida es así. O sea, las falsas promesas de los falsos profetas de que todo nos va a ir bien son eso. Falsas promesas y falsas profecías. No hay ningún lugar de la Escritura que diga que si estamos en Cristo, en este mundo nos va a ir bien. La promesa es que allá, en la gloria, nos va a ir bien. Allá, en la gloria, no va a haber enfermedad, no va a haber aflicción, no va a haber tristeza. Allá, en la gloria. Pero acá sufriremos aflicción. Y las personas, si realmente tienen la fe salvadora, si tienen la fe de Cristo, no mi fe, porque mi fe es una fe de cuarta, una fe que nos sirve nada más que para ir a la farmacia. Y aceptar que el farmacéutico me dé el remedio de la receta que yo no entiendo, ni sé para qué sirve, y yo me lo tomo, porque el médico me dijo que tome tres veces por día, cada ocho horas, y yo lo tomo. Y eso es la fe humana. La fe que me permite eso. La fe que me permite salir, mirar el cielo y decir, hoy no llueve, salgo sin paraguas. O voy a pararme en la esquina que viene el colectivo. Esa es la fe humana. Pero la fe salvadora, la fe de Dios, no es nuestra. No la tenemos a menos que Dios nos haya hecho nacer de nuevo. Si Dios te hizo nacer de nuevo, te dio la fe salvadora, también te va a dar la fe para soportar las pruebas más duras. Murió una criatura, murió tu hijo. Dios te va a dar la fuerza para soportarlo. No hay por qué, o sea, Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros. No hay por qué para que Dios diga, no, a este hijito mío no le voy a dejar pasar penuria. No, dice la escritura que por causa de Cristo seremos perseguidos. Lo leíamos hoy al principio de la reunión. Muertos a espada. Conté de Isaías. A Isaías los serrucharon por la mitad. Era un profeta de Dios, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Trajo la profecía mesiánica más clara, la trajo Isaías. Isaías 53, la profecía mesiánica, la muerte de Jesucristo como si estuviera filmada, la está contando allí Isaías. Y a Isaías los serrucharon por el medio. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pasen cosas malas? Nos van a pasar. La fe salvadora, la fe de Cristo, no mi fe, la fe de Cristo, una fe divina en mí, va a hacer que yo pueda pasar la prueba, que pueda pasar porque sé muy bien en quién he creído y que es poderoso para guardarme. Nosotros no somos hijos, no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos nos han sido prestados. No somos dueños de nuestra vida. No somos dueños, hoy Pedro hablaba del trabajo, de cómo debemos trabajar. Tampoco somos dueños del trabajo. Y un día nos llama el jefe de personal y nos dice me ha pasado, me ha pasado, por eso sé cómo es. Hay que ir a personal. Voy a personal y dice hemos decidido prescindir de sus de sus de sus tareas. ¿Y por qué? Es porque decidimos hacer cambios en el departamento y este no sobran varias personas, entre ellas usted. Bueno. Te pagan lo que corresponde a veces, a veces no te pagan, hay que hacer juicio y todo lo demás. Pero es igual. En la vida es exactamente lo mismo. Hay un día que nos toca pagar también por nuestro pecado. Pero ese día está lejos. Bueno, lejos. En realidad no lo sabemos. Pero la vida tiene sus altos y sus bajos y tenemos que aceptar la vida como Dios nos ha permitido que ocurra. Claro que me gustaría vivir en un mundo de rosa. Salir a la calle y no tener temor cuando viene una persona en moto y si son dos en la moto peor. Me gustaría. Pero uno mira con recelo porque sabe que en cualquier momento Dios puede permitir que algo de eso nos pase. Dios permite que esto ocurra. ¿Y quién soy yo para pelear con Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios esto que hiciste a mí no me gustó? No lo que hiciste, lo que permitiste que el diablo hiciera. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios porque Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Supremo. No hay otro más allá de Él. Nada ocurre que Dios no permita que ocurra. bueno o malo. El sol sale sobre los buenos, sale sobre los malos. Las cosas malas, lo que la gente a veces llama la mala suerte, está a la vuelta de la esquina. me ha pasado salir vestido traje, corbata para ir a la reunión el domingo, llegar a la esquina un día después de la lluvia y cuando para el transporte que me tiene que llevar pisa el charco de barro y me embarra desde la cintura hasta los pies, los zapatos y uno dice pero si estoy yendo a la iglesia, me vestí para ir a la iglesia, me puse lo mejor para ir a la iglesia, ¿cómo me va a pasar esto a mí? ¿Qué tenía que pasar? Y Dios está mirando a ver cuál es tu reacción. Le dijo a Abraham vas a ser padre de multitudes y Abraham tuvo un hijo según la promesa. Antes tuvo otro pero esa es otra historia. Pero el hijo de la promesa, uno solo, Isaac, Isaac estaba ahí crecidito ya, Abraham chocho porque iba a tener descendencia en Isaac y el señor le dice entrégame a Isaac en sacrificio. Isaac obedeció a Dios y fue con Isaac, perdón, Abraham obedeció a Dios y fue con Isaac para sacrificarlo para sacrificarlo y cuando alzó la cuchilla para degollarlo el ángel le detuvo la mano. Nuestros hijos no son nuestros los tenemos prestados no sabemos ni siquiera si nuestros hijos van a ser salvados por Dios por gracia por medio de la fe no lo sabemos los educamos les enseñamos le leemos la palabra los guiamos en el conocimiento de Dios pero no sabemos ni siquiera si ellos van a ser salvos porque la salvación es individual uno por uno entonces ¿por qué pasa esto? dice la pregunta dice hacemos obras para ayudar al prójimo las obras para ayudar al prójimo no sirven para nada no digo que esté mal ayudar al prójimo el señor dice ama a tu prójimo como a ti mismo ¿saben por qué dice que ame al prójimo como a sí mismo? porque no hay nadie más querido que uno mismo el amor más grande que tiene el hombre es el amor egoísta el amor a sí mismo por eso Jesús dice ama a tu prójimo como te amas tú entonces el Dios misericordioso nos da los hijos y el Dios misericordioso nos puede llevar un hijo o dos o todos como el caso de Job todos no dejó ni uno vivo y Job podría haber dicho oh maldito como me hiciste esto sin embargo no maldijo al señor Dios es misericordioso Dios es bueno Dios es santo Dios es perfecto Dios es justo nosotros somos pecadores injustos por lo tanto nosotros estamos bajo la maldición divina dice el señor que por causa del pecado de Adán la descendencia de Adán nosotros ya no podemos ser benditos por eso como alguien dijo hoy no recuerdo bien quién fue este es mentira que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador Dios aborrece al pecador Dios para Dios es terrible mirar una persona pecando porque saben que el pecado no se va al infierno el que va al infierno es el el incrédulo pecador el hombre o mujer el pecador esos son los que se van al infierno el pecado es una actitud es intangible cuando el hombre comete pecado ese pecado se hace realidad pero antes es una idea las ideas no van al infierno lo que van al infierno son las personas entonces ¿cómo puedo creer? hay que creer lisa y llanamente y la única forma de creer es teniendo la fe de Cristo hay personas que no podrán creer jamás porque yo no puedo prefabricar un creyente el creyente verdadero es una persona que nació de nuevo que Dios la hizo de nuevo la hizo nueva criatura y aquí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas entonces ¿cómo puedo creer? y yo diría parece una hasta risueño no quiero que parezca una broma pero hay que creer para creer hay que creer y si uno es un escogido de Dios va a empezar a creer en las cosas increíbles de Dios he comentado muchas veces hay personas que dicen yo soy cristiano pero no me vengan a decir que Jesús nació de una virgen porque eso es imposible bueno si creemos creemos y si creemos creemos como dice la escritura todo el consejo de Dios toda la la escritura toda completa la creemos la creemos la entendemos la estudiamos la creemos hay personas porque dice dice Paula me he arrepentido de mis pecados hay personas que creen que arrepentirse de los pecados es decir ay me arrepiento de mis pecados el arrepentimiento significa cambio de actitud es un cambio de dirección antes iba para un lado y ahora voy para el otro lado antes me alejaba de Dios ahora me acerco a Dios solo eso la conversión que produce el arrepentimiento este surge de una persona con un corazón nuevo el corazón renacido del hijo de Dios entonces ¿cómo me doy cuenta que soy hijo de Dios? porque empiezo a tener hambre de Dios empiezo a querer saber de Dios empiezo a buscar de Dios y empiezo a creerle no a creer que Dios existe porque dice la escritura los demonios creen y tiemblan no es una cuestión de creencia ay yo creo en Dios muchos vendrán y me dirán en tu nombre dice tal y tal y tal y tal cosa y yo les diré apartados de mí hacedores de maldad no os conozco al lago de fuego y a sufre entonces el arrepentimiento es una obra divina en nuestra vida es una obra de Dios en nosotros no es una obra humana no es que yo procuro arrepentirme y me arrepiento no puedo arrepentirme porque no hay justo ni a uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno todos a una se descarriaron como ovejas sin pastor ¿eh? ¿y qué estoy pagando? la última la última parte de la pregunta no estás pagando nada amiga no estás pagando nada nadie está pagando nada acá lo dije al principio el pago es al final al final viene la cuenta al final viene la adición ¿eh? y te dice en este mundo viviste así 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 por lo tanto este tu lugar es la cuarta fila al fondo este o la que sea hay una gran diferencia entre los salvados y los no salvados este no me había dado cuenta que habían regresado porque habían desaparecido hace un momento los hermanos de la iglesia hay una gran diferencia entre los salvados y los incrédulos los salvados van a pasar por un juicio pero no es un juicio de condena es un juicio sobre lo que has sobre edificado sobre tu fe la fe salvadora de Dios es lo que nos afirma en la roca firme que es Jesucristo allí estamos asentados sobre la roca firme nada ni nadie puede apartarnos de ese lugar hoy lo leíamos ahora eso para los cristianos los cristianos a lo largo de su vida cristiana van a haber hecho mayor o menor cosas van a haber obedecido más que otros o menos que otros Dios a esa forma de vivir la vida cristiana le va a dar una recompensa la salvación está para todos los salvados pero sobre la salvación aquel que sobre edifique dice la palabra y que sobre edifique oro o perlas preciosas plata o perlas preciosas piedras preciosas a Dios le va a dar premios no castigos a los demás a todos le va a dar un castigo eterno pero dentro del castigo eterno leemos y entendemos en la escritura que también va a haber diferentes castigos algunos más graves que otros ahora el más pequeño de los castigos del infierno el más suave de los castigos del infierno va a ser terrible terrible va a ser doloroso dice donde el fuego no se apaga y el gusano no muere o sea que tu carne se la va a estar comiendo un gusano y vas a estar en una llama de fuego y no te vas a no se va a destruir tu cuerpo vas a estar quemándote eternamente eso es lo que enseña el Señor como ejemplo de lo que es el infierno y los otros van a estar en la gloria de Dios para siempre depende de lo que hayas sobre edificado cuáles son los galardones que Dios nos va a dar al juicio vamos todos pero a la condenación van los incrédulos incrédulo es todo aquel que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no cree en el Señor Jesucristo como dice la escritura que hay que creer no creer que exista porque como dije recién los demonios creen y tiemblan traté de ser lo más conciso posible sé que es largo de entender pero quiero que por favor no quede ninguna línea por donde se filtre un error porque esto es lo que nos enseña el Señor en este mundo sufriremos aflicción más confiar yo he vencido al mundo hermanos les toca a ustedes creo que estaba Anthony espero que la respuesta la haya escuchado Paula no sé si ella nos está escuchando gracias entonces ahora Anthony ¿qué tal Juan Colombo? más allá de extenderme nuevamente pasajes que ya hemos leído a lo largo de la noche han dado un punto de vista bastante claro de que es la iglesia quería a las personas que no nos conocen presentarnos a nosotros como la iglesia de la iglesia reformada del Señor que somos un grupo de personas que han creído por la gracia del Señor que han creído por su misericordia por su misericordia que llegamos a este lugar después de haber trasladado la mayoría de nosotros por doctrinas erróneas creyendo haber encontrado la verdad esperanzados en mentiras de hombre y que gracias a la misericordia del Señor y a su cuidado para con nosotros poco a poco o al ritmo que él realmente tenía planeado desde un principio nos trajo a este lugar donde tenemos creencias firmes de que nosotros no somos partícipes de la salvación que no hay nada que nuestros cadáveres podridos y inmundos hayan podido hacer para alcanzar siquiera el nombre de hijos de Dios a través de la obra de la escena no hay absolutamente nada que nosotros hayamos logrado o que vayamos a lograr que nos permita alcanzar la presencia del Señor todo siempre a través del cuerpo y del sacrificio del Señor y de su ciencia porque por él este cuerpo en la mano y por el Dios como segundo punto entender que nosotros no nos creemos dueños de la verdad nosotros no nos creemos eruditos de la palabra todos aquí presentes en un programa de formación independiente que el Señor ha tenido con nosotros en algunos se manifiesta en un amplio conocimiento de la Biblia por memoria en otros se manifiesta en el deseo ardiente de estar estudiando en otros se manifiesta en tener claras las verdades a pesar de no de no poder exponerla bíblicamente de quien dice si decirles que en matriota no la dice la Biblia pero tenemos en nuestra cabeza claras cuáles son las verdades o las bases de nuestra confesión de fe para traerlo a un punto más claro de la iglesia como tal que sería la declaración de fe de 1680 ¿cierto? otra cosa que me parece importante aclarar es que este grupo hoy reunido acá es relativamente nuevo lo que somos mi esposo y yo conocemos a Pastor hace ya más o menos dos años y medio o tres y ellos han llegado por la gracia del señor y nos ha permitido formar estos vínculos para poder organizar este tipo de reuniones donde queremos mostrar a las personas que tienen todavía sus dudas que esas dudas no se van a responder solas las va a responder el señor que las dudas o las incertidumbres que hay en sus vidas nosotros las hemos pasado las estamos pasando y seguramente las vamos a seguir pasando y que lo único que ha traído respuesta a nuestra vida no es una iglesia no es un pastor sino la palabra del señor a través de nuestra vida en nuestro caso tiene un nombre que es el Pastor Mario y que es el de nosotros como hermanos que nos apoyamos nos enseñamos nos corregimos nos exhortamos esa es la iglesia en la que nosotros nos congregamos es la iglesia en la que el señor nos apuesta y no es una iglesia de milagros no es una iglesia de prosperidad no es una iglesia donde vamos a decir las cosas para endulzar que fácil es enamorar al que está en necesidad que fácil es ir en busca del que necesita algo nosotros solo tenemos una cosa para ofrecer o el señor solo tiene una cosa para ofrecer en esta iglesia que es el conocimiento de su salvación y él es el único que puede dar ese conocimiento y él es el único que puede dar la certeza de la fe la certeza del sacrificio de Cristo en la cruz y la certeza de nuestro salvación no es ninguna obra no es ningún milagro ninguna oración corta ni un productor de una nueva vida de que tenga salida y salida de su conocimiento es un proceso constante que va a durar la salida que nos duramos y aún así el señor seguramente cuando estemos con él nos va a seguir enseñando el compasamiento de su vida eso es lo que quería traer ustedes no hay un versículo en el cual apoyarnos sino básicamente en la Biblia y es lo que somos nosotros como hermanos es lo que queremos seguir siendo para las personas que el señor traiga a esta congregación por su salvación nosotros no buscamos ser masa no buscamos ser populares ni buscamos doctrinas de de venusión y de prosperidad ni de hombre buscamos ser la palabra del señor que el señor nos corriga día a día nuestros errores que son infinitos porque ninguno de los que estamos acá y ni aún así el pastor es digno de tener si quiere favorar en su nombre pero por su gracia por su amor por su misericordia es que podemos seguir hoy aprendiendo de eso hace dos mil hace cinco mil y desde antes de la creación del mundo él ya tenía todo eso para nosotros a pesar de que no lo creció gracias bueno gracias Anthony ahí vamos ahí estamos de nuevo este me hiciste recordar una canción que cantamos Anthony a ver si la puedo encontrar y la la compartimos con todos a ver si la encuentro se llama mirad cuánto amor nos ha dado el padre creo que está acá creo que está acá a ver si la puedo poner vamos a vamos a empezar la del principio esta canción dice mirad cuán amor cuál amor nos ha dado el padre para ser llamados hijos de Dios y y la tenemos ahí ahí está vamos a ver acá está mirad cuál amor nos ha dado el padre al hacernos hijos de Dios mirad cuál amor nos ha dado el padre al hacernos hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios para para ser llamados hijos hijos de Dios mira cuál amor nos ha dado el padre al hacernos hijos de Dios mira cuál amor nos ha dado el padre al hacernos hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios para ser llamados hijos de Dios amén justamente lo que lo que explicaba Anthony recién ninguno de nosotros tiene méritos suficientes para que Cristo o Dios el padre haya mirado y dicho a este lo salvo porque es bueno porque es lindo porque me encanta como es no nosotros éramos despreciados por Dios por nuestras por la ley de Dios por la justicia de Dios éramos despreciados sin embargo Dios en su misericordia y allí es donde aparece la misericordia de Dios en su misericordia y en su amor Dios ha decidido escoger un pueblo para que le alabemos para que él sea nuestro Dios y nosotros seamos ese pueblo dice pueblo escogido por Dios real sacerdocio nación santa eso somos nosotros y y no no nos no nos da orgullo nos da un tremendo pesar en nuestro corazón saber que a pesar de lo que nosotros somos Dios nos dio su gracia y su amor Dios nos dio su gracia y su amor a pesar de lo que nosotros somos aún siendo lo que somos y eso nos hace agradecidos no orgullosos no tengo ningún orgullo porque el Señor me muestra cada día de dónde me sacó de dónde me sacó dónde estaba yo todo todo se lo debo a él nuestra hermana Adriana de desde Colombia dicen soli deo gloria cuán bueno es nuestro Dios que siendo nosotros pecadores lo vamos a compartir así lo ven todos y de paso yo lo veo más grande que siendo nosotros pecadores él murió por nosotros bendita gracia y suprema misericordia soli deo Cristo soli deo gloria gracias hermana Adriana gracias por estar allí todo el tiempo también compartiendo esta reunión ha sido interesante también lo que ha participado hermanos allí lo que lo que tengan ustedes ahora y vamos a ir terminando porque ni ni me había dado cuenta de la hora que tenemos este se hizo largo hoy no sé qué tienen preparado ahí vamos con ustedes y nuestro hermano Javier nos va a guiar en la oración de cierre y de final ¿qué tienen? a ver por nuestro lado ya cada uno hizo una exposición de lo que había puesto el Señor en su corazón y bueno creo que hace una pequeña acorde ya cerramos bueno simplemente voy a comentar lo que está caballero de Cristiano no sé si le pongo en el comentario está en primera de Corintio 9 y con esto podemos vamos a ir salvando para los Luis en la de Corintio 9 bien 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 dice algo bueno y seguí El primer de Corintios 9, le utiliza en adelante, dice, y todo por causa del Evangelio, dice Pablo, para hacerme compartícipes de él. Y después habla de una carrera, dice, no sabés que recorren, en el detalle, todos los recorren, pero uno se los lleva a la feña, porque de tal manera que los encaricen. La carrera cristiana es una carrera que todo cristiano tiene que ganar, por eso Pablo hace una comparativa con un corredor, el corredor cuando se prepara, se repara, se abstiene de muchas cosas para poder ganar. Todos los cristianos tenemos que estar preparados, haciendo día a día, para poder ganar esa carrera, y para poder presentar un presidente del señor, como usted tiene que ir a descargar de gozarse. Y bueno, era el cargo de que vea solamente esto, que nos podemos afectar mucho más, pero está creando que sin olvidarle, y siempre podemos cantar de toda la vida. Pero bueno, todo cristiano que tiene que ser un presidente del señor, como dice el pastor, necesita saber, necesita, aparte de que no necesite saber, necesita más de que no necesite palabra, que no necesite nada, para ir creciendo, y para que la palabra, como dice, la palabra de Dios muere abundantemente en vosotros. Y nosotros debemos ofrecer esa carrera para ganarla. para ganarla, y que el señor nos vaya haciendo crecer en el conocimiento de tu palabra, para que nosotros podamos presentarnos delante de él, y decir, señor, que es ganar. Bueno, está dando una oración, y bueno, agradecemos a vosotros hermanos que nos presentes, a aquellos que pidieron preguntas, y espero que las gracias sean apreciadas, y bueno, nos vemos bien, y gracias a todos. Gracias a todos. Señor, le damos gracias por tu palabra, señor. Gracias, señor, por este momento que estuvimos tratando las manos, que estuvimos son losA Ellos, Señor. Que tuvimos listas preguntas, que tuvimos grabar, que no nos lo hemos faltado, que no nos lo hemos faltado, que no nos lo hemos faltado. El normal es cantar, porque es una una approached. Le damos gracias a todos a todos, hoy nos ayudamos a gustar los До'La'La'La'La'La'Lise, que Marcelo rezara uno, de ellos está en supuesto para que Quiero que un señor haga la hora de la historia. Para que bien quiere, señor. Para que, siento que... A veces nos cuesta mucho seguir, señor, y también nosotros 一 bemos con Dios para un, Señor, que nosplatzamos todos los días, A cada momento para poder agradecer, para poder agradecer, para poder sentir, Señor, en esta presencia, en esta casa, y a Dios. Y a mi gracias, Señor, y con el lado, Señor, a cada hermano, que pueda llegar a tu casa, Señor, que pueda verificar el nombre de tu doctor. Muchas gracias, Padre, por todo. Amén. Factores, micrófono. Ahora, dije, gracias, hermano. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y los que van a estar viendo esta reunión. Les saludamos con gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y nos volveremos a encontrar Dios mediante el próximo domingo a la hora 19.30 en la página de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó. Si quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en www.bautistareformado.org, que es nuestra página. Y como dije, el próximo domingo a la hora 19.30 nos volvemos a encontrar. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Saludos, hermanos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.